Lunes, 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 lunes ¿Ves que sos un fin de mierda? ¿Qué pasó? Apagá la tele, prendé la pop Dale guachín que arrancamos Hola Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Leo de Ciudad de Vita Hola Leo La razón de la que hablaba, le quería mandar un saludo Y bueno, estoy acá viajando en el 406 Te hablamos Un saludo, loquito Te escucho, conocido de Damián Bravo Ah, mirá En serio El otro día cuando fui a comprar le dije Así que parás con Héctor Rossi y me dijo Esa Que estaba con vos Paranormo Dale loco, hola, bienvenidos De la Ciudad de Colón, Buenos Aires ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la Argentina Buenas noches Héctor Hola, ¿qué tal? Buenas noches Acá en mi guardia nocturna Sí, como tiene que ser loco Escucho la trasnoche, está normal La historia central está muy buena Paranormo Estoy, tengo muchas luces prendidas Se me llega a pagar una luz Salgo corriendo para mi casa La radio está muy buena Y siganla moviendo más 1127841073 1127841073 Ya pueden empezar a mandar sus audios Arrancamos La noche del lunes 17 de octubre Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Ya pueden empezar a reportarse Hola Héctor Estoy escuchando desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Dónde estás en vivo con nosotros Esta noche de lunes 1127841073 En Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Numeral de 2024 Pop Radio Si me quieren escribir en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Hola Héctor, ¿puestaste bien? Porque te ha ganado Chucky Bueno Hola señor Rosy ¿Qué haces, loco? Buenas noches Chicos de Pop Habla Martín de Citibel ¿Qué haces, Martín? Después de años vuelvo a poner Pop No, Pop Paranormal La noche paranormal Sí, querido Estoy contento y los voy a escuchar Todas las noches Dale, loco Pero me voy a poner al día De 20 a 24 Recuerdo la disco bizarra Qué cosa tan linda Este, quedé encantado Bueno, loco Gracias, querido Y tengo varias historias para contar Ya me voy a tomar un tempito Dale, loco Bueno, muchísimas gracias No me voy a creer que volvieron Volvimos, volvimos Pueden escribirme en arrobaHectorLocutorOK En mi cuenta de Instagram ArroHectorLocutorOK Dale, guacho Dale, dale, dale Sí, buenas noches Bueno, buenas noches acá Son las 2.05 de la mañana Paranormal Cuando es de Malaga, España Hace años que los escucho Y bueno, acá hay mucho castillo Y sí Hay muchas historias Tienes que salir al aire, querido Y hay un recorrido nocturno Que se hace Sí, sí, sí Que te llevan a todos los lugares Donde puede haber alguna actividad paranormal Que es gratuito Uy, espectacular, querido La experiencia es única De las cosas que pasan No sé, en un día de esto Dale, loco Cuento alguna de las historias Me gusta mucho su programa Paranormal Te voy a aguantar desde acá Te voy a mandar un abrazo enorme Saludos, chicos A todo el equipo Y sigan así Gracias Dale que arrancamos Hola, Héctor Hola Bien, loco ¿Cómo andás? El otro día te llamé Para contarte algo Que me pasó con un gato Y contarte Qué le pasó a unos amigos Pero al final no nos pudimos Sí, repórtense en vivo Bueno, mandalo hoy, loco Si quieren salir al aire en vivo 4-535-4204 El directo de La Pop Ya está abierto 011-4535-4204 Llámanos en directo Ahora te llamamos nosotros No gastás nada Ni siquiera gastás crédito Te llamamos Te ponemos al aire Y contás tu historia paranormal También pueden mandar audios De WhatsApp Relatando sus historias paranormales 011-2784-1073-11 011-2784-1073-11 Hola, Héctor Hola, loco Buenas noches Bueno, te cuento que el programa Está zarpado, buenísimo Esa Escucho todos los días A las 3 de la mañana Repetido por Spotify Mirá Porque, bueno Como me levanto muy temprano A las 3 de la mañana Qué bien, loco Me he visto temprano Y, bueno, no alcanzo a escuchar La historia central Y, bueno, menos mal Que está en Spotify Para no escuchar Todo el día el programa Respecto al programa de hoy Quería decir que, bueno Que para mí los perros Son ángeles Los animales Porque a veces veo videos De robos O de gente que matan así Y siempre hay un perro Siempre sale un perro O, no sé Se ven siempre animales De violencia De extrema violencia Siempre hay un perro Es como que Para mí son ángeles Qué sé yo Un buen programa Y sigan así Gracias, loco Hola, Héctor Rossi Buenas noches Te habla Claudio de Chacarita Hola, Claudio Bueno, actualmente Ahora estoy viviendo Por la zona norte Más precisamente Por Florida Oeste Bueno, quisiera saber Dónde es esa casa De pesiza Ah, la que hablaban El otro día Sí Bueno, la verdad Una de las mejores historias Qué buena historia La que contaste Es pelunante Te digo la verdad Que se pararon Los pesones Piel de gallina Y bueno Piel de perro Porque soy bostero Así que no puedo Tener piel de gallina La verdad Que muy buena la historia Está llorando Me gustaría saber Dónde está Dónde está esa casa Pero muy bueno El relato La verdad Muy bueno Muy bien contado Todo Las historias cada vez mejor La radio cada vez mejor El programa Excelente Así que bueno Te deseo lo mejor Siempre, Héctor De un fin oyente Claudio de Chacarita Arriba Claudio Héctor Rusi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bueno, ya arrancamos Clima paranormal Desde ahora Y hasta las 12 de la noche 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Audios de WhatsApp Relatando historias paranormales Se pueden reportar Con un video también En esta linda noche Que recién empieza Cálida la temperatura Bueno, más o menos No hace tanto frío Ya se vienen los días lindos Se pueden empezar a reportar Con un video Si quieren también En una historia de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Héctor Así te escuchamos Volviendo a casa Yendo para el laburo Ya estamos en casa Salimos a comprar algo Estamos haciendo footing Salimos a trotar ejercicio Contame todo Arroba Héctor Locutor OK Mi cuenta de Instagram O en el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Hola Mauro Campagnolo En la puesta al aire de Pop Radio Bienvenido a la Argentina Mauro querido Hola Iván Cano Un beso a Maca Ruiz Hola Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche La noche de Pop Es Paranormal Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor, buenas noches Quisiera saber si algún día iban a contar la historia De la Cueva del Diablo O la Salamanca Se le llaman también Se cuenta que las personas que van a hacer pacto Ingresan a esa cueva Que al ingresar van a pasar una serie de obstáculos Hasta llegar un momento que van a empezar a escuchar una música Y esa música lo va llevando a la profundidad de la cueva Y ahí se encuentran con el diablo Que hacen una fiesta con el aquelarre Que hicieron las brujas Y después el diablo concede el deseo que pide a la persona En caso que la persona se niegue Se eche para atrás Dicen la historia Salen locos Para que estén marcados por vida Y que la gente se dé cuenta Se le saca El diablo le quitaba la sombra A la persona Hola Héctor Buenas noches Soy Juan de Contedero Lo único que se logra entender es Pena Logra entender algo de pena Como que alguien Alman pena Lo único que entendí es pena Hola Héctor Buenas noches Soy Mario de Firmat Con respecto al audio Yo me parece que dice Ay por favor Que alguien me espere Hola Héctor Soy Agustín ¿Probaron con invertir el audio? Para ver que dice ¿Qué haces Héctor? Eso la verdad Milizó la piel Eso claramente es un demonio Clarísimo Ah bueno Están hablando De la psicofonía Que compartimos la semana pasada Del audio De un exorcismo ¿No? ¿Hay muchos mensajes? Hola Héctor ¿Cómo te va? Habla Diego de Granbur Y te escuchamos conmigo Nico Lo que escuchamos nosotros Que como que la señora Como que es una señora mayor Que se estaba lamentando Que se estaba lamentando por algo Como que estaba sufriendo por algo Ah puede ser Puede ser En un ratito Vamos a volver a poner el audio al aire Para los que se perdieron El programa de la semana pasada Puedan participar también Hola Rosy Equipo Mona Dona Se extraña Con respecto al tema de hoy Si A mi me pasa que sueño con mi padre Que era odontólogo Así que un poco de escuela De odontología tengo Y soñé en una oportunidad Que había cambiado de odontólogos Y mi padre Sueño a la noche Que mi padre Me decía Si esos odontólogos No vayas No vayas a esa odontóloga Porque te va a cobrar Y te va a arruinar la dentadura No vayas Me cobraba más de 300 mil pesos Volví a mis odontólogos Pareció mi padre Conocidos Dos hermanos El padre Amigo de mi papá Odontólogo Y cuando fui Le dije Bueno vengo Porque tengo este problemita acá Esta linita Tratamiento de conducto Perna y corona Me sacan una placa Me sacan otra No tenés nada Limpiése de dientes Me volví a mi casa O sea de dentadura Como se dice Volví a mi casa Y era como hijo de mi viejo Si yo iba a la odontóloga Hoy no me quedaba la dentadura Hay mucha estafa En cuanto a la odontología Tengan cuidado Consulten Tengo escuela en el tema Si, si Yo lo sueño a mi padre Pero te cuento una rapidísima Lamentablemente tuve una Te lo tengo que decir Y no, no No me interesa Quien me esté escuchando Tuve la desgracia De tener una mala madre Mala 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 De nacimiento Me arruinó la vida Y está en un instituto De rehabilitación Se quiso suicidar dos veces Y la última me cansó No la veo Porque volvió con sus hijos Que me mintió Y hace varios 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 días Que tengo la desgracia De soñar Esa cosa Que me hace mal Realmente te lo digo Me levanto Y digo otra vez Según la enfermera de mi padre Y dice No querrá verte Ni de acá No voy a ir No quiero verla Y ahora está el día de Supuestamente Para los que tienen una buena madre El día de la madre Tengo la Esa cosa de soñar Con lo que no quiero Con mi padre sí Pero con esa no Bueno, abrazo grande Estas son mis historias Muchas gracias Abrazo Parece que dijera Ay, no soporto Que no se escucha el soporto Ay, mi espíritu Es eso lo que yo Logro entender No sé si es así o no Cecilia de Ciudadela Besos La noche de pop Es paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Y bienvenidas A la República Argentina Que estamos en vivo En esta noche de lunes 17 de octubre Del 2022 Desde ahora Desde ahora y hasta las 12 de la noche Abrimos el ritual paranormal Ya pueden salir al aire Ya podés Contarme tu historia Sobrenatural Paranormal O mística Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27841073 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al Whatsapp Paranormal 11 27841073 Podés escribir tu historia Y la leemos al aire nosotros 11 27841073 Para hablar en vivo 011 4535 42 04 4535 42 04 El directo de la pop Es una noche llena de historias Yo soy Héctor Rossi Me quedo en vivo con vos Una noche fuerte Una noche de historias reales Una noche En la que como ya sabes Hay Historia Central Estreno Yo les propongo que Mientras conectamos a los primeros amigos y amigas Que sean parte de esta madrugada Noche y madrugada Porque claro Muchos escuchan el programa después On Demand en Spotify En Youtube Saben que este programa Estamos haciéndolo en vivo En Pop 101.5 En las redes de Pop Radio En el canal de Youtube de Pop Pop Radio 101.5 Pero también que lo colgamos En mi canal de Youtube En Héctor Locutor Suscribite gratis Héctor Locutor En Youtube Y podés hacer Maratón de la noche paranormal Hoy hay Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real de Los decapitados En primera persona La historia que les mando de esta noche Nos ocurrió a mi familia y a mi En 2014 Cuando alquilábamos una casa antigua en Pilar En aquel entonces Yo tenía 19 años Y mi hermano menor 5 Vieron como son los chicos Siempre tienen los miedos Basados en cosas que ven en el cine o la televisión Fue por eso que al principio a él No le dimos bolilla Cuando nos contaba de ese monstruo en su habitación Decía que la cama se le movía sola Que oía arañazos en la madera Yo no quise creerle Hasta que lo viví en carne propia Una noche Yo estaba volviendo del boliche En la casa Teníamos un gato Que se había metido solo Y decidimos adoptarlo Cuando volví esa noche Estuve a punto de tirarme en mi cama Pero entonces Me di cuenta Que el animalito Se había defecado en mis sábanas Agarré del cuero aquel gato Y lo tiré afuera Al pasar por el cuarto de mi hermanito Vi que no estaba Fui a ver Y me di cuenta que estaba con mis padres Decidí tirarme en su cama Habrán sido las 4 de la madrugada Cuando sentí ligeros arañazos en el pie Medio dormido dije Gato de mierda Te voy a sacar a patadas Abrí los ojos Y llegué a ver una cosa blanca Que se escondía Tras el respaldo de la cama Pensé que era el gato Me tiré bajo la cama Para sacarlo Yo seguía dormido Y lo escuchaba maullar Cuando me despabilé Me di cuenta que el animal Maullaba parado Solo un adelanto Pará, 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 pará Porque recién empezamos el programa Loco Vamos hasta las 12 de la noche Lito Sí, 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 aguantá Aguantá, Neri Aguantá, amigo Eso adelanto Sí, pará un poquito Amigo, aguantá, adelanto Pará, loquito Pará, pará Sí, 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 sí En un ratito La historia completa Quédense con nosotros Sí, 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 sí 11 27 841073 Todo listo Todo preparado Para hablar en vivo 4535-4204 Así arranca el ritual La noche de pop Es Paranormal Si escuchás ruidos en la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 115 Las 8 de la noche con 22 minutos Héctor, Mona, soy Nilda Mi historia es esta Yo tenía un hermano Que padeció del mal de Lázaro En ese tiempo nos dijeron Que sufría de catalepsia Yo era muy chica Y vi que lo estaban besando A mi hermanito Que tenía dos años Todos los que estaban ahí Tenían miedo Nadie sabía cómo curarlo Al otro día Nació su hijo Porque mi cunidad Estaba embarazada Como querían darle el apellido Tuvieron que exhumar su tumba Y cuando lo abrieron Para sacar el ADN El cajón estaba arañado Murió adentro del cajón Soy Nilda Esta historia es real Hola chicos Tengo 12 años Me llamo Valentino Y lo que pasó Fue hace 5 años atrás Yo tendría 8, 9 años Mi madre en ese entonces Estaba embarazada Y también quería comentarles Que estaba peleada con mi tía Por varios motivos Estaba durmiendo Y de repente Me desperté Miro para la cama de mi mamá Y vi una señora Vestida de blanco Con manchas de sangre Y un cuchillo Apuntando a la panza De mi mamá Mi hermano mayor Que ahora tiene 15 años También vio esa imagen Pero con un vestido negro En la misma posición Con el cuchillo Apuntándole a la panza Nunca supimos Qué pasó O por qué Aparecía esa señora Que amenazaba La vida de mi hermanita En ese entonces Capaz Pienso Habría sido Una mala onda Que mi tía le tiró Una macumba Por así decirlo Somos de Bécar Zona Norte Buenos Aires Hola Gabriel ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias por esperarnos Queremos escucharte Queremos escuchar tu historia No Ustedes Felicitaciones por el programa Bueno Gracias Mirá Me pasó a mí Yo tengo Atención Se ve Atención Estás Sin un vino Mirá Se entrecorta Perdona Gaby Se entrecorta Bastante la comunicación No sé si te estás moviendo Si estás en una No Estoy en una isla Estoy en una isla Ajá Bueno A ver si Decime A ver si te escucho mejor ahora Bueno Ahí se escucha mejor Sí Bueno Estoy Estoy enciendo un fuego Desde la tarde Cocinando algo Al disco Hacía muchas horas Y Bueno Me acerco Ahí Estaba Frente Frente al río Y veo una sombra No veo Percibís una sombra Ajá Sí Son Bueno Para se escucha re mal Vamos a ver si lo podemos Te vamos a tratar de llamar de nuevo A ver si te escuchamos mejor Porque Se entrecorta demasiado Y la verdad que se nos dificulta entender la historia Gaby Ahora en un minuto te volvemos a llamar Voy con Juan Que está en la otra línea Esperándonos Hola Juan ¿Cómo te va? Hola ¿Está todo bien? Bien Bien Bienvenido Te escuchamos A ver qué te pasó a vos Bueno A mí lo que me pasó Me sucedió hace unos Cuatro años y medio exactamente Y estaba con mis amigos Estábamos en Luján Nos habíamos ido a juntarnos Para el día del amigo Más que nada Bueno Salimos Todo Todo tranqui Normal Y Bueno En esa que Cada quien se va para su casa Esa de las Dos, tres de la mañana Bueno Sale un Hombre De la nada Diciendo que tengamos cuidado Porque hay una mujer Que se aparece de vez en cuando Nosotros no le dimos mayor importancia Dijimos Este hombre está tomado Dijimos Claramente Bueno No le dimos importancia Pasaron ahí Los quince minutos Se apareció una mujer Toda de Blanco para arriba Y de negro para abajo Vestida Y nosotros dijimos Esto están Estos están compinchados Dijimos No le damos importancia Perdóname ¿Estos están qué? Están compinchados O sea que Como que están Se pusieron de acuerdo Exactamente Bueno Y no le dimos Más mayor importancia Bueno Pasamos una cuadra Apareció exactamente La misma mujer Y nosotros Decimos Como puede ser Que pasó una cuadra Si la mujer Estaba una cuadra atrás Y no se estaba ni moviendo Bueno Pasaron Los tiempos La mujer Se sigue apareciendo Y nos empezamos a asustar Y en esa Se acerca La mujer a nosotros A hablarnos Pero Vemos que está Demasiada pálida Y bueno Un amigo mío Se asustó Salió corriendo Y nosotros salimos Corriendo Tras de él Y Bueno No Dicen que supuestamente Esa mujer Estaba muerta Y cuando Estaba volviendo Para mi casa A uno de mis amigos Le apareció La misma mujer En la ventana De la casa ¿Dónde fue esto? ¿En qué zona? En Luján En Luján Exactamente En el centro Sí Oíme ¿Algún dato más Que hayas averiguado De esa mujer fallecida O de ese espectro? ¿Algo más Les contaron? Sí Aparentemente Había sido Abusada Y ahorcada Ay Dios Un femicidio Sí Exactamente Y lo que sí me pasó La semana pasada Disculpeme Sí Justo después De terminar De escuchar su programa Lo escucho Hace tres semanas Bueno Me pasó Que se me acusó Una mujer Completamente vestida De negro Como saliendo De un funeral A eso de las Doce de la noche Eso me hizo Bastante extraño Le comenté El hecho A mi abuela El día siguiente Y me dijo Que eso era Imposible Ya que esa mujer No se había aparecido En años Bueno Evidentemente Vos Este Juan Tenés alguna conexión Especial O una apertura O un don De conectarte Con esta gente ¿No? De por lo menos De verlos Sí Exactamente No solo de verlos Sino de hablarles Y todo Es más Esa misma mujer Justo me pasó En la gina Del cementerio De mi barrio Sí Que me pidió Un cigarrillo Le dije que no tenía Me dijo gracias Y se fue Interactuar con Con los muertos Es fuerte Exactamente Y mi abuela Lo que me había dicho Es que Es imposible Que yo la haya visto Ya que esa mujer Falleció hace Muchísimos años Bueno Pero De los años 80 Pero la viste Che Te mandamos un abrazo Gracias Juan Muchísimas gracias Hasta luego Un abrazo Hola Buenas noches Yo quería contar Mi historia Yo estoy privada De mi libertad En la unidad Número 45 De Melchor Romero En La Plata Una noche Yo estaba sentada En la cama de arriba Y de refilón Veo una persona Una mujer Sentada En lo que sería La mesa De la parte De la celda Y mirando Para abajo Entonces yo asustada Y en shock Le digo a mi compañera Que vi a una chica Sentada Y mi compañera Sin yo decirle nada De cómo estaba Me dice ¿Cómo la viste? ¿La viste Así sentada Como con la cabeza Para abajo? Y entonces yo le digo Sí, sí Andaví así Y me dice Esa chica Se suicidó Se quitó la vida En esta celda Así que nada Esa es mi historia Héctor Le mando un beso Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Hola Mona Hola equipo Soy César Bueno esto pasó Año 1997 Pasó a mi viejo Mi hermanita Con un bebé De un año y medio En brazos Tuvieron un accidente En la ruta Volcaron No sé cómo están vivos los tres Ilesos Prácticamente Con cortes superficiales Mi papá desmayado Cuando reacciona En el medio del campo Había volcado el auto Pregunta por Por el señor Que lo sacó del auto Si lo habían lastimado Que pasó Donde está Y mi hermana le dice Que no había nadie Estaban los tres En el medio de la nada En el medio del campo En la provincia de Entre Ríos Al costado de la ruta Dentro de un campo Lo más loco Que la madrina De mi viejo Sin saber nada Todo esto Fresquita la noticia No había teléfono Como ahora Que te llamaba en dos minutos Le contó a mi abuela Acá en Buenos Aires Que había soñado con mi abuelo Mi abuelo está muerto Del año 75 Y que estaba recontento Que había salvado a su hijo Muy loco Porque bueno Mi viejo jura y perjura Que lo sacó un hombre Sombrero Como usaba mi abuelo Con sacos de vestir Pero no le vio la cara Dejó a un costado del auto Y desapareció Bueno Ahora espero que le haya gustado Mi historia Hola noche Perdón mal Hola como andan Todo bien Escucho Soy un fiel oyente De siempre Héctor Sos un capo Genio total Estuvo muerte Hace años Cuando estaba El cura exorcista Trabajamos en la panadería Todavía El panadero La hora de noche Y escuchamos Estaba radio Y había llamado varias veces A uno lo que me está pasando Ahora Que yo la pop Hasta las siete y media Que lo escucho A la hija del pettinato A todos Anda re bien Te escucha Llega Paranormal Y se me engancha Una radio cristiana Evangelista Todo el tiempo Te escucho a media Corro la radio Para todos lados Porque tengo una radio chiquita Pero todo el día La pop Anda full Llega la hora paranormal Y parece que no me dejan escucharlo Escreo reventar Paranormal Mucha música Mucha música evangélica Muchos pastores gritando Haciendo el sarcismo Ni idea lo que pasa No puede ser Llega la ocho de la noche Que escucho mi programa favorito Y no lo puedo escuchar bien Todo el día Lo escucho a la señora Bernasi Todo el día Pero bueno ¿Qué pasa? Un abrazo enorme Es hermosa la radio El programa Son unos genios Y voy a buscar a la vuelta No sé Pero algo está pasando Mira, varias cosas Tengo muchos comentarios Para hacerte Voy a hacerlos rápido El primero No sos el único Que dice que cuando empieza El programa Pasan cosas raras Paranormales Sobrenaturales Cosas que son Para nosotros Algo común y natural Podés escucharnos después En Spotify Y en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Ahí podés hacer La maratón de programas Y escuchar este programa De nuevo O como un programa estreno En Héctor Locutor Suscríbanse En mi canal de YouTube Y la segunda cosa Que quería decir es Me causa mucha gracia Como cuando Aunque vos te mates Armando una artística De programa Y pongas el nombre Este Caviar Frappé La hija de Petinato Dice el chavo Me gusta eso Ya escucho La hija de Petinato Me gusta eso Y llegó Rodrigo Blanco Físicamente A los estudios de pop Cosa que es paranormal ¿Qué vas a decir Respecto al oyente anterior? Con respecto A nuestro oyente Héctor A dos cuadras De la Basílica de Luján En lo que es conocido Como Puente Doctor Muñiz Para la gente Que está escuchando De la zona Que antes era El parquerama Un antiguo parque de Luján Hay una vieja Casa antigua Este Que está por allí Y en este parquerama Se mete mucha gente Hacer magia negra Y han visto allí Una figura Algunos dicen Una figura blanca A la que llaman Y ellos consideran La llorona Y otros Una figura negra Que aparece Que tiene que ver Con ritos satánicos Que hay allí En esa zona Que se hace ocultismo Trabajos de magia negra Rituales Se prenden velas Y se hacen muchos ritos Por eso es que la gente Ha visto una figura Femenina Blanca Que llaman La llorona Y negra Que hace todos estos ritos Porque si hay gente En la zona Que está escuchando En este momento Está Juan En vivo Juan estás ahí O Gabriel Perdón Gabriel estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Ahora sí Bueno vamos a intentarlo Gaby Contanos de nuevo ¿Qué es lo que te pasó a vos? Bueno Mira Estoy acá en la isla Desde hoy llegué Estoy tomándome una semana De vacaciones Siempre vengo Soy habitué Acá de las islas de Tigre Y siempre se dice Viste que en lugares Hay espíritus De la naturaleza ¿No? Sabés que me acerco Al Tío En una parte del río Estaba acá con un fuego Y veo una Una figura Yo veo la sombra La veo detrás mío Estaba acercándose Y yo estoy con un compañero Y mi compañero Estaba dentro de la casa No me acuerdo En ningún momento Y la sombra Apareció ¿Se escucha bien? Sí, te escucho Apareció por detrás mío Pero se notaba O sea, la figura humana Y encima Como estaba avanzando O sea, acá hay viento Hay vegetación Y demás Pero se notaba En la cabeza La sombra Cuando reflejan En el piso Estaba todo oscuro Porque hay luz Pero en otra parte Y se acercó Hasta mí Hasta la parte Obviamente No había Mira Me voy metiendo Para aclarar Porque se vuelve A entrecortar Pero ahora te entiendo Bastante mejor que antes Vos estabas Escucha Vos estabas Ahí preparando el fuego Tranquilo Y pudiste advertir La presencia De un ser Como se los denomina Elemental De la naturaleza Que se acercaba Yo quiero repreguntarte Si pudiste llegar A ver La silueta De esa entidad La forma Si pudieras describirnos Sí Primero vi la sombra Y después es una persona Humanoide Al whatsapp paranormal Mandé una foto Si la podés llegar a ver Es como un zar Donde se le ven los ojos Como si tuvieran hueco En los cú Pero sube bien Sí Es una especie De Un traje No sé si la podés llegar A ver la foto No tengo yo El whatsapp ahora Pero cuando cortemos Voy a ir a A verlo En la compu Mirá la que es una figura Humanoide Y se ve que un árbol Está opaco Esa la foto La tomé después Cuando una vez que yo siento esto Me pongo a sacar fotos En la oscuridad Viste con esto De intentar captar Una presencia Claro Y Esta figura Humanoide en el árbol Como que estuviera brillando El árbol está opaco Y fíjate que la figura Humanoide Cuando puedas ver la foto Es recién De hace media hora Se ve que está Como parada Frente al árbol Mirando hacia donde Yo estoy tomando El asunto Qué bárbaro Bueno Déjame que veamos la foto ¿Nos autorizás a compartirla En redes sociales? Sí 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 Es de hoy Hace media hora Acá en Tigre Bueno Bancame que la veamos Y la compartimos con todos Te mandamos un abrazo Gracias Gabriel Excelente Te escucho Gracias Loco Saludos Samona Gracias Gabriel Un abrazo Hola Héctor Soy Omar de Bellavista Te quería comentar Que hace un tiempo atrás Pasaron partes de la película El exorcista Bueno Yo estaba escuchando la radio Por internet Se escuchaban los gritos De la película Y de golpe Se cortó internet Entonces Dije ¿Qué pasó? Traté de reconectar Se reconectó Y seguían Los sonidos de la película Se volvió a cortar internet Volví a intentar Y cuando Volví a escuchar la radio Ya no estaba La parte de la película Y nunca más se cortó Cosa extraña ¿No? Yo lo escucho todas las noches O trato de escucharlo Todas las noches Porque a veces Me tengo que levantar muy temprano Y no llego a las 12 Pero siempre que puedo Hasta las 12 estoy ahí Muchas gracias No cambien Sigan así Gracias Vos sabés que Con la película El exorcista Hubo muchos eventos paranormales Incluso desde el rodaje Yo les conté acá en el programa Pero voy a contar de nuevo Solo una parte de la historia Cuando rodaban el film El exorcista Allí por la década del 70 Linda Blair La mujer Que en ese momento Era una nena Que hizo de protagonista Tuvo que rodar Muchas escenas violentas Ella siendo una chica Una nena No sabía Lo que significaba El hecho de Lo tremendo y macabro De las escenas Que tenía que rodar Solo para darles Una pincelada En algún momento Tenía que masturbarse Con un crucifijo Claramente esas escenas No las hizo la nena Si no había un doble Sin embargo Cuando vos ves la película Hay un clima horrible Que se transmite Incluso hoy Cuando rodaban la peli Que la grabaron Con micrófonos De tipo boom Los micrófonos boom Son micrófonos Que tienen una vara Muy alta Y un micrófono Que toma De manera omnidireccional Es decir No hay un micrófono Para cada actor Sino un micrófono Que ustedes lo deben Haber visto en películas O en programas De televisión viejos Donde se veía Un micrófono peludo Que con una especie De capuchón peludo En el techo Que había un microfonista Que lo acercaba A medida que hablaban Los actores Cuando hicieron El proceso De postproducción De la película Y revisaron La grabación De audio Cerca de esos Micrófonos boom Se escuchaban Susurros De voces guturales Graves Que nadie había dicho Porque es como Si yo les dijera Imagínense Que tendría que haber Habido alguien Hablándole de cerca A ese micrófono En el techo O sea Alguien volando O alguien colgado Del techo Alguien que no estaba Sonidos guturales Que no pertenecían A ninguno de los actores En el rodaje Del exorcista Se incendió El decorado Tuvieron que frenar Todo Y se demoró Varias semanas Porque se prendió Fuego el decorado Incluso hicieron Un exorcismo Una bendición En realidad Real Dentro del set De filmación Por la cantidad De desgracias Que estaban pasando Mientras rodaban La peli Del otro lado En todo este tiempo Desde personas Que murieron En el cine Viendo la película Cuando se estrenó En la década De 70 Personas Personas Que se quitaron La vida Después de ver El exorcista Personas Que entraron En una especie De ataque De convulsiones En el cine Y que los tuvieron Que asistir Hasta Fenómenos Paranormales Viendo El exorcista En las casas De las personas Que lo hicieron A través de un video VHS En los 80 90 O ahora En alguna plataforma Les digo algo De lo que me pasa a mi Yo no me animo A ver el exorcista Yo vivo solo No me animo Sé que está En alguna plataforma No me animo A verla No quiero ver Esa película Es la única película De terror Que de verdad No es que me da miedo Me da la impresión De que Voy a abrir Una especie De portal Que no tengo ganas De abrir Entonces no me animo A verla Porque estoy solo Tal vez en grupo Con amigos Capaz me animo Solo no me animo Pero si sé Que mucha gente Que vio el exorcista Vivió fenómenos Paranormales En su casa Sos de esos Sos de esas personas Me lo contás En un audio De whatsapp Al 1127841073 Desde un corte de energía Hasta un incendio En tu casa Hasta la muerte De un familiar cercano Justo cuando Estabas mirando La película O a las horas 1127841073 1127841073 O si te animas A contarnos esto En vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A esa historia Y envíala Al whatsapp Paranormal 1127841073 El directo de pop 45354204 011 45354204 Llámanos ahora Salís al aire Y contás tu historia Nos quieren escribir Por redes Todavía no hicimos Publicación Yo soy Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Pueden seguirme En Instagram Me escriben Por privado Su comentario Y yo lo leo Lo comparto Con la audiencia Arroba Héctor Locutor Ok Me pueden mandar También el teléfono Y lo llamamos Mándame por privado Tu número de teléfono Te llamamos Te ponemos al aire Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estoy en Instagram Arroba Soy la mona Ok Soy la mona Ok También está con nosotros Todos estamos en Arroba Pop Radio 115 Banque en un minuto Y seguimos en vivo No se vayan Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada en la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101-5 Hola buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Acá te habla David De Quilmes Y mi historia Se remonta al año 2014 Hace 6 años Más o menos Yo por ese entonces Yo soy enfermero Yo por ese entonces Trabajaba en una clínica Psiquiátrica En Parque Patricios Esa noche Me tocó estar de noche Porque rotábamos Con los enfermeros Con los compañeros Me tocó estar de noche Yo estaba en el sector de hombres Y hay una puerta Que comunica Al sector de mujeres En el sector de hombres Hay enfermeros Y en el sector de mujeres Hay enfermeras Pero como el sector es muy chico Entonces estaba yo solo Y en el sector de mujeres Había una compañera Y me llaman por el interno Me llaman mi compañera Y me dice David ¿Puedes venir? Bueno yo voy Pensando que era una paciente Que no quería ir a dormir Porque solía pasar Y teníamos que ayudar A la enfermera La compañera Y cuando voy Ella está en el office De enfermería Pálida Asustada Y yo miro Hay un pasillo En donde ese pasillo Lleva al patio De ese sector Y ese patio Comunica con el sector Del comedor Del sector de mujeres Y en el comedor Está la tele Está algunas mesas de juego Como metegol Y cuando miro Estaba la luz prendida El comedor La tele prendida Y se escuchaba un sonido Como cuando uno juega Al metegol Y hace el gol La pelotita golpeando Contra la chapa Pac, pac, pac Entonces yo pensé Que había una paciente Que no quería dormir Se estaba ahí en el comedor Y me dice mi compañera No Me dice No hay nadie Están todas durmiendo Y ahí como que Me entró en escalofrío Y le digo Bueno voy a apagar Bueno voy igual Voy a apagar la luz Voy Cuando llego a la puerta Del comedor Deja de escuchar Apago la tele Apago la luz Cierro la puerta Y cuando llego Son dos o tres metros Hasta el office de enfermería Se escucha de nuevo el sonido Me doy vuelta Estaba la luz prendida La tele prendida La puerta abierta Así que bueno Ese sonido se escuchó Durante toda esa noche Después tengo otra historia De ese mismo lugar Que me la contó Un muchacho Que trabaja En el servicio De mantenimiento Él iba bajando Por las escaleras También a la noche Un día Y se cruza con una enfermera Y la enfermera La saluda Buenas noches Le dice Y él le dice Buenas noches Y cuando se da vuelta La enfermera ya no estaba Así que bueno Así hay un montón De historias que se cuentan En ese lugar Les mando un abrazo Que tengan una linda noche Gracias querido Hola Héctor Hola Mona Soy Erika De Berizo Hace cinco meses Empecé a trabajar Turno noche En una cooperativa textil Les cuento esto hoy mismo Que me lo contó mi madre Un vecino falleció Hace una semana Estaba enfermo La señora Uno de estos días Volvía en taxi De noche a su casa El taxista le dice Que hay un hombre En la puerta Ella le dice Es mi marido Para esto Ella ya le había contado Que el marido estaba muerto Él se queda mirando Hasta que ella se acerca Y él desaparece El taxista Fue a lo de un amigo vecino A contarle Y a componerse De lo que había vivido No tuvo explicación Pero fue real Héctor Soy Ciro Tengo once años No hace mucho Me pasó algo Paranormal Era de noche Con mi amigo Salimos a dar Una vuelta Con la bici Ya que mi barrio Es privado No hay peligros En eso pasamos Por una casa Que está abandonada De nuestro anterior vecino Hoy en día Está descansando En su sueño eterno Pasamos y vimos Una sombra No le dimos importancia Y seguimos A la vuelta El vecino Estaba regando Nos saludó Y lo saludamos Cuando llegamos Cuando llegamos a casa Los dos nos miramos Y nos dijimos Era él El vecino muerto Lo vimos Como si estuviera vivo Hola Héctor Mona Equipo Quería contarles La historia De una bebota Que me regaló Mi bisabuela Cuando era más chica Hace unos años Viviendo en Verazategui Estaba durmiendo Cerca del galpón Fuera de mi casa Estando en mi cama Acostada como siempre Viendo de reojo A los muñecos Arriba del armario De repente Veo como se movía La bebota Que yo tanto había adorado Poco a poco Se movía De un lado Hacia otro La verdad Al principio No le di Demasiada importancia Porque yo misma Me decía ¿Cómo se me va a mover? ¿Vos estás alucinando Agustina? Bueno de repente Sigo con lo mío En mi celular Y vuelvo a mirar Porque Sentía que tenía Que mantener Una alerta Al ver Miro Y veo que me estaba mirando La bebota me miraba Me bajé de la cama Aterrada Y salí de ahí Porque realmente Esa muñeca Que tanto había adorado Se movía Me dejó tan impresionada Que no volví Nunca más A ese sector Un abrazo Soy Agustina Gracias Agustina Faltan nueve minutos Para que sean las nueve De la noche Ya subimos una historia En mi Instagram En Héctor Locutor Ok Te metes en Instagram Y vas a ver las historias Destacadas Ahí dejé destacada La historia de recién Para que te reportes En vivo Desde donde nos escuchás Con quien estás Escuchando la radio Como arrancas tu semana Paranormal Contanos todo En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Fijate las historias Destacadas La que dice Reportate acá Y ahí vamos en vivo Como Lau Jiménez Que dice Hola Héctor Desde Villa del Parque Besos a los dos Taylor Taylor dice también Héctor aquí mirándolos Taylor Benítez Y ustedes del otro lado León estás en vivo Buenas noches León estás ahí Hola El perro está Hola León ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien vos Bien loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Esto Pasó cuando yo tenía 16 años Sí Fui a un campamento En Marilache Con los escados Quince días fuimos Y que nosotros Que los varones Nos dejaron En la peor Cabaña del lugar La primera Nos adaptamos Todo bien Hermoso Pero La segunda noche Que el Mátil Estaba Frente a la cabaña Vimos Como un Espectro De una chica Toda de blanco Salía chiquiente Le contamos Al dirigente Todos Que rieron De nosotros Fueron Trece días De ver A la misma chica Todas las noches Hasta que El último día El dirigente Estaba Cansado De Que le Digamos Siempre lo mismo Y nos mandó A dormir Abajo Del Mátil Creía que ustedes Le estaban Haciendo una broma Exactamente Ajá Que la última Noche Que no Mátil Mira allá abajo Es más fácil Y a las Cuatro De la mañana Se sentó De vuelta El último día Del campamento El dueño Del lugar Nos creyó Yo la venía Hace años Que nos Contó Mi compañero Luego le pregunté Si a él Le gustaba Esa música Y él Me dijo Que no Entonces pensé Quién era El que estaba Cantando Luego de esa noche Por la mañana Ya en mi casa Escucho la misma voz Al lado de mi cama Que me gritaba Y me decía Que me durmiera Con un tono Imperativo Un tono De reto Me asusté mucho Desde ahí Sentí la presencia Varias veces De ese hombre Otro día Empezó a manifestarse Se manifestaba A cada rato En el cementerio Yo trabajaba ahí Se movían Las sillas Los picaportes Se escuchaba Ruido e hierro Todo el tiempo No supe Qué fue Pero les aseguro Que el cementerio De Lomas de Zamora Tiene fenómenos Paranormales Hola Héctor Soy Lourdes De Lavallol Mi historia Comienza Hace más o menos Dos años Todas las noches Me despertaba Viendo una figura negra Parada en la puerta Estaba ahí Mirando fijamente No podía moverme Solo estaba ahí Acostada Viendo cómo me miraba Sintiendo el miedo De no poder escapar Todas las noches Escuchaba ruidos Escuchaba pasos Sentía cómo Prendían las luces Abría y cerraba Las puertas del baño Hasta que una amiga De mi mamá Que era medium Vino a casa Y nos dijo Que había algo Que no era bueno Teníamos una habitación Una silla de mimbre Que nos habían regalado La mujer dijo Ahí veo una anciana sentada Nos dijo Que nos decidiéramos Deshiciéramos del sillón Y también dijo Que yo Al ser más susceptible Para esas cosas Se manifestaban conmigo Esa misma noche Se empezaron a caer Todas las fotos Que teníamos A los días Llamamos a un padre Que bendijo la casa Hizo una limpieza Desde ese momento No pasó nunca Más nada Gracias a Dios Y gracias a ustedes Por compartir mi historia 11 2784 1073 Hola Héctor Te quiero relatar Dos ocasiones Con mi prima Y mi hermano Que me pasaron Jugando al cuarto oscuro Bueno Resulta que yo estaba En mi pieza Y le digo a mis dos primas A mis primas Y a mi hermano Che ¿Cómo es al cuarto oscuro? Me dicen Sí, dale Y me dice Y yo Tapo todo Tapo toda la ventana Todo, todo Y entonces Después Apago la luz Apago la luz Y empiezo a contar Uno, dos, tres Así Hasta diez Hasta veinte Y mi prima Pega un grito Y prendo la luz así Y me dice Ve una mano Después yo estaba Con un amigo Y con él No es nada raro Que los pasen Cosas así raras Porque siempre Escuchamos sonidos O vemos Cosas Y una vez Estábamos En el cumpleaños De su hermana Y había como tipo Una choza Una cabaña Y entonces Tenía un primo Que Entró Entró a buscar algo Y sale corriendo Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vi a él Y me dice Vi algo Y ahí Empezamos a armar Teorías De todo Y dicen Que Según Ese tal Primo De mi amigo Dice que Esa casa Está embrujada Supuestamente Y ese Es mi relato Héctor Estor favor lo más rápido posible al cementerio de Chacarita. Le digo, mire que a las seis sierra. No, no, por favor, me dice, lo más rápido posible que llegamos. Bueno, ahí nomás está hasta diez minutos, llegamos al cementerio, el policía medio que no me deja entrar, el señor le dice, son dos minutos, dice, déjame entrar que son dos minutos. Un señor muy, muy mayor. Bueno, vamos, me lleva a la tumba de Carlos Gardel. Llegamos a la tumba de Carlos Gardel y bueno, se baja el señor, el señor solo le dice a la señora le dice, no, no, déjame que yo voy solo, es un trámite mío personal. Se baja, no me digas de dónde, porque te puedo asegurar que con la chica nos quedamos los dos mirando que no lo podíamos creer. Aparece del costado de la tumba de Carlos Gardel una señora toda vestida de blanco, pelo blanco, toda vestida de blanco. Se acerca el hombre este, lo saluda a la tumba, veo que tiene una charla con la señora esta, se da vuelta al señor, vuelve al auto. Vuelve al auto con la chica, nos quedamos, pero no lo podíamos creer. Miramos así, la señora como si se metiese adentro de la tumba de Carlos Gardel. Y bueno, fue que volvimos y el hombre lo único que nos dijo en el viaje fue que la señora le agradeció porque él nunca se olvidó de ir a saludar a su amigo. Bueno, esto fue lo que me pasó en el cementerio de Chacarita. Un abrazo a la mesa. Gracias querido Juan José, estás en vivo, estás ahí. Hola, sí. Hola, bienvenido, gracias por esperarnos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Nada, bueno, esto pasó más o menos hace 20 años atrás, 18, 19 años aproximadamente. Venía de un lugar, yo estaba con una psicosis de que me habían robado hacia poquito, entonces cualquier persona que veía en la calle me daba un poquito de miedo. Como a más o menos a 400 metros veo un muchacho que yo pensaba por dentro, si es un tipo grande era un borrachín y me va a pedir plata para seguir tomando o si era un pibe de mi edad me iba a robar. Cuando me iba acercando veo que este muchacho rengueaba, rengueaba de una pierna, tenía un pantalón blanco, gamulán marrón. Yo de tonto voy caminando por la vereda en vez de ir caminando por la calle para tener un poco más de soltura para correr si él me quisiese atacar. Al llegar aproximadamente a los 3 metros de él, cuando me ve más o menos a los 10 metros se acerca hacia mí y llegando casi a 2, 3 metros el tipo se para, me mira, me sigue la mirada y me sonríe. Al sonreírme, al sonreírme que se mirizó la pie, sentí un temblor que jamás había sentido en mi vida, un miedo tremendo que nunca lo había sentido, al tipo se le ve los 4 comillas como que si fuese un vampiro. Yo me asusto, lo miro, me sonrío y sigo de largo. Del susto que me pego, me doy cuando hago 10 metros más, me doy vuelta, el tipo no estaba más. Más o menos a una cuadra y media hay una, perdón, a una cuadra hay una iglesia. Cuando me doy vuelta el tipo ya estaba llegando a la iglesia, el tipo era Rengo, eso es lo que me pareció raro. Y empezó a hacer como festos a la iglesia y verificar. No había nadie, era alrededor de las 12 de la noche. Yo digo, dentro de mí, digo, bueno, ya está, agarro un palo y le pego un palazo en la cabeza para, si es un... El tipo me ve y se viene de vuelta, entonces yo escudí a volver a mi casa. Eso no fue uno de estos, no es la historia de eso. Lo que sí me pareció raro que a las 2, 3 semanas yo trabajaba en la calle, veniendo instalaciones de gas natural. Y voy a una señora que le había ofrecido y después cuando vuelvo, la señora estaba muy agitada, tenía un ataque de asma muy fuerte, qué sé yo. Corría a buscar a la ambulancia. Además, cuando ella se tranquilizó, me dijo, usted, muchacho, yo sé que le pasó algo. Y yo me quedé como medio impactado. Digo, ¿cómo qué? ¿A vos se te apareció algo? ¿Puede ser? Y le conté esta historia y me dijo, sí, lo que se te apareció fue el diablo, pero ¿está bien? Que no hayas enfrentado y que te hayas ido y nada. Esa es mi historia. Esto es real, como lo digo con mi nena. Es lo que me pasó. Lo más raro que fue que la señora... Después nunca más la vi porque, bueno, yo vendía por la calle, digamos, instalaciones de gas natural. Claro. O sea que te enfrentaste al diablo. No sé si enfrentarme, pero sí. Yo no sé si era él, no sé qué creo que fue. La realidad es que si uno ve los juguetitos que te compras, no era eso, porque era dientes posta, 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 dientes amarillos, por ejemplo. Claro, no era un cotillón, decís vos. Exactamente, no era un cotillón. Era eso. Yo hasta el día de hoy me acuerdo y se me diriza la piel, pero bueno, no sé qué es lo que habrá pasado. No soy muy de creer en todas esas cosas, pero es lo que me pasó a mí. Gracias por contarlo, Juan. Muchísimas gracias que sigan así con el programa y está fantástico. Gracias. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a la mona, a todos. Bueno, mi nombre es Nahuel. Tengo 31 años. En realidad tengo un montón, un montón de historias que a medida que voy escuchando la radio, lo que van comentando las demás personas, las cosas sucedidas, ¿no? La mayoría me pasaron a mí también. Así que bueno, pero hoy te quería contar una nomás. Después otro día te contaré otra. Resulta que yo tenía una novia, una novia que su papá era gitano y su mamá era paraguaya, ¿no? Entonces como que le gustaba a la chica el tema de los umbandas, de las religiones esas, de los templos, etc. Bueno, yo estando de novio con la chica esta, voy a su casa, ¿no? Ya estábamos en una relación que yo por ahí iba y me quedaba a dormir y así. Bueno, esa noche me quedé en su casa y justamente me estaba hablando de una amistad que había hecho con una persona, no voy a decir el nombre, que había hecho amistad, ¿no? Y esta persona se incorporaba, se le incorporaba africano, un africano del año 500. Y bueno, resulta que me estaba comentando eso y demás y no da acá a los 10 minutos, llama, golpea las manos y bueno, nos asomamos así por la ventana, ¿quién es? ¡Pum! Fulanito. ¡Uh! Bueno, hace pasar. Lo hace pasar. Mientras está pasando yo le digo a la que era mi pareja, le digo, no se te ocurra sacarle el tema, le digo, porque sinceramente me da un toque de miedo, le digo. A pesar de que yo ya había jugado el juego a la copa como 27 veces, pero era algo más tranqui, digamos, ¿no? Al hablar en persona, cara a cara, con un espíritu. Así que bueno, entra esta persona, no estuvimos hablando ni 5 minutos que le saca el tema. Entonces, bueno, ahí yo ya me puse de todos colores, yo dije, hula, que se me viene. Y resulta que, bueno, me dice la persona hasta que había entrado, dice, ¿querés que lo incorpore? Me dice. Lo puedo hacer, no importa que él no esté en el templo, me dice. Lo puedo hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Y la otra chica que era mi pareja, sí, sí, dale, mandale, mandale, ¿viste? Y yo, ¿viste? No decía ni una palabra, ¿viste? Reboleaba los ojos. Bueno, resulta que... Sí, se le incorpora y automáticamente sus ojos se ponen rojos, como cuando uno está amanecido, ahí cuando por ahí uno fuma marihuana, se le ponen los ojos rojos así, bien fuerte, se le había puesto los ojos así y la voz súper ronca. Hablaba así, ¿viste? Pero como nosotros, en castellano, en español. Pero con la voz ronca. Resulta que esa entidad me había leído la mente. Yo por algunos problemas que tenía ya con esta chica, yo ya, sinceramente, yo ya quería cortar relación, me quería ir y quería hacer mi vida tranqui y ya fue, ¿viste? Entonces me dice, lo que vas a hacer está mal, me dice. Y yo, ¿viste? Me quedé paralizado. Y le digo, ¿pero qué? ¿Vos me leés la mente? Sí, yo sé lo que vos estás pensando, me dice. Y te doy un consejo, no lo hagas, me dice, ¿viste? Y la chica no entendía nada, ¿viste? Lo que estábamos hablando. Bueno, empezamos a hablar un rato así, o sea, de lo que yo estaba pensando de cosas y lo que él me preguntaba y contestaba de lo que yo estaba pensando y bueno, tuvimos una charla así, más o menos, unos cinco minutos, más o menos, ¿viste? Hasta que, bueno, resulta que después, bueno, se termina yendo, se va porque a la persona esta le estaba haciendo doler la cabeza, como le manipula la mente y demás, le estaba haciendo doler la cabeza. Entonces, bueno, se le va. Después, como a la semana, hay una fiesta ahí en esa casa. Ya había gente, todos ahí en la cocina, estaban ahí escabeando y demás. Y yo estaba en la pieza, estaba ahí en la pieza, tranqui, medio como que me quería acostar o quería disfrutar también un poco de esa fiesta, pasa que el otro día yo trabajaba. Pero bueno, resulta que viene la chica esta, esa expareja, y me dice, ah, no, no dije cómo le decían al africano, le decían el negro. Pero él, en su tiempo, cuando él estaba vivo, le decían el arrancapemba. Resulta que viene la chica y me dice, che, está el negro acá, me dice. ¿Ah, dónde? ¿En la fiesta? Sí, está acá, en la fiesta, me dice. Y quiere hablar con vos, me dice. ¿Conmigo, viste? Yo, entre todo, ya estaba más tranquilo porque yo ya había hablado, ya me había ido, prácticamente, el miedo que tenía. Y viene así, se mete a la pieza, bueno, con los ojos rojos, con la voz esa ronca, y me dice, te vine a advertir de algo. Me está viniendo una persona con un grupito, vienen con intenciones de lastimarte a vos, me dice, porque son macumberos. Entonces, la gitana esta andaba de pareja con este macumbero. Este macumbero, como andaba con el tema de la magia y qué sé yo, se ve que se enteran, o sea, y bueno, resulta que va a la fiesta esa, pero con intención de hacerle daño al novio, en ese caso a mí. Y le digo, pero, ¿cómo que va a venir? Si yo ni lo conozco, o sea, ¿por qué? Yo no quiero problema. Y me dice, bueno, sí, pero está viniendo, me dice. Está viniendo y yo te vine a avisar porque me caes bien y no quiero que te hagan daño, me dice. Y le digo, pero vos que tenés fuerza sobrenatural, ¿por qué no te quedás? Le digo, y me ayudás y lo sacás a todos, le digo, a todos los que vengan, inclusive a este chabón. Me dice, sí, sí, me dice, pero no puedo ahora porque estoy debilitando a la mía, o sea, a la que se le incorporaba, y le estoy haciendo mal, estoy mareando, todo, y me tengo que ir, me tengo que ir. Te vine a avisar eso nomás. Y se va. Después, bueno, la persona esa se va a su casa porque le hizo marear. Así que, bueno, después resulta que a los cinco minutos cae este chaboncito con sus... Y bueno, fue así como dijo el negro, que vinieron a hacer problemas. A mí, toqué, que me tuve que ir. Me fui y esta pareja mía me quería salir a buscar, que yo me entero después a los otros días, que fui de vuelta para el barrio ahí, y bueno, al final terminamos hablando y me dijo que ella no me salió a buscar porque me dijo que si yo salí, si ella salía a buscarme, esta bandita me iba a hacer mucho daño y se iba a arrepentir. Así que, bueno, esa es una de las historias que tuve, pero bueno, tuve un montón más que la verdad que son increíbles, increíbles porque uno lo puede tomar como una señal o como un aprendiz o como una lección. Así que, nada, saludos para todos y muchas gracias. Bueno, ¿qué historia? Dios mío, nueve de la noche con nueve minutos. Hola Héctor, soy Lucas de Palomar. Esta historia sucedió hace dos años. Yo trabajo en un mayorista muy conocido. Era nuevo en este trabajo y me dijeron si yo podía y quería hacer horas nocturnas. Como era nuevo, dije que sí, además lo pagaban bien. Siempre éramos los nuevos, los que hacíamos las extras. Es un derecho de piso. Cuestión que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Se caían objetos, escuchaba ruido. Hasta que un día voy al depósito a buscar una zorra eléctrica que había puesto a cargar y cuando estoy llegando, empezó a sonar sola. Tiene una bocina. Salgo a recorrer, le digo a mi compañero que se vaya a fijar y me dijo que vio una figura negra de espaldas. Salimos corriendo al seguridad y el seguridad nos dijo ah, ¿no lo conocen? Es Robertito, un empleado que murió aplastado por un montacargas y su espíritu quedó ahí. Hola Héctor, soy Federico de Mendoza, los escucho siempre. Solo una vez me pasó algo paranormal. Era un día frío, llovía bastante. La noche anterior llovió todo el día también. En la noche, después de cenar, se cortó la luz. Estaba con mis hermanos aburridos en la oscuridad y se nos ocurrió estar en la puerta principal para observar la lluvia. Mirábamos la lluvia caer entre nosotros y el alumbrado público. Mis hermanos y yo vimos en el foco del alumbrado. Más cercano algo raro. Estábamos los tres viendo lo mismo sin decir nada. De repente pudimos observar un cuerpo debajo de la luz. Un cuerpo sin brazos ni piernas. Simplemente aparecía flotando. No nos asustamos ni hablamos sobre el tema. Solo mirábamos como intrigados. No nos dábamos cuenta si esto era real o no, pero lo confirmamos porque en un momento los tres nos miramos y efectivamente todos vimos lo mismo. Un beso a todo el equipo y los felicito por el programa. Gracias para hablar en vivo 4 535 42 04 en directo de pop. 0 11 4 535 42 04. Llámanos ahora. 4 5 3 5 42 04. O escribí la palabra vivo dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1 0 7 3. 11 27 84 1 0 7 3. Audio de WhatsApp. Tus historias en audio. 11 12 27 84 1 0 7 3. Para reportarse en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. Si estás ahí del otro lado reportate desde donde nos escuchás. Con quién. Cómo vivís el ritual de lunes. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. 9 de la noche. 13 minutos. Estamos en vivo hasta la medianoche. La noche paranormal. Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Roussi en la pop. Ciento uno cinco. Danos tu experiencia paranormal. 11 27 84 10 73. El WhatsApp de la noche paranormal. Hola Héctor. Buenas noches. Te habla Diego. A mí no me pasó nada paranormal para contar, pero bueno, estuve en lugares donde he visto que se manifiesta un picharraco, demonio. Y creo lo que contó esa señora que le habían hecho eso de la brujería esa que se estaba secando. Es cierto si lo dice porque es real y yo se lo creo porque he visto muchas manifestaciones. Hola Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? Un saludo muy grande de aquí de Uruguay. Alejandro te habla. Te voy a contar un sueño que tuve. Me pasó hoy mismo. Fue eso de las siete de la mañana en el cual te explico medio rápido y por arriba que estoy sin trabajo y bueno, soy mi creyente pidiéndome, pidiéndole a mis santos. Y bueno, siempre me han cumplido. Pero me pasó un sueño rarísimo y quedé medio un poco loco. Y loco pero positivo, no una buena porque te lo cuento porque está buenísimo para mí. Estaba con un amigo haciendo un asado en el sueño. Ese amigo que está vivo por supuesto. Tú sabes que estábamos haciendo el asado, yo estaba prendiendo el fuego y él estaba sentado en un incision. Y miro en el living de él, estábamos en la casa de él y se aparece un mechón rubio. Y cuando como que me espía así como para ver qué estábamos haciendo y cuando la miro fijo así que ya se da cuenta que la veo, se aparece la princesa Diana. Fue impresionante. Y bueno, y ahí yo estuve hablando con ella. Ella hablaba en español, me hablaba en español. Muy simpática, muy sonriente como era. Y mi amigo como que no se daba cuenta de lo que yo estaba, de lo que me estaba pasando en el sueño, ¿no? Y le pregunté yo, bueno, iba a tener trabajo. Y bueno, y ahí ella me dijo, si el trabajo te va a salir, vas a ganar un salario de 42 mil pesos, una cosa así o más, me dijo. Y mucha abundancia va a venir para vos. Me dijo así, así que como que me dio una tranquilidad, como diciendo, quédate tranquilo. Y ahí se me acabó el sueño, me desperté. La miré a los ojos, era ella, impresionante. Y bueno, nada. Muchas gracias, buenísimo el programa. Un saludo grande a los hermanos argentinos. Gracias, querido, por tus historias. En 9 de la noche, 18 minutos. Estamos en vivo. Me escribe Daniel Pérez por Instagram. Dice, Héctor, buenas noches. Un saludo a todo el equipo de RAM, Seguridad Monitoreo, que los escuchamos todas las noches. Mi nombre es Daniel Pérez. Soy venezolano. Les dejo una historia interesante de mi país que les va a gustar. Hace mucho tiempo vivió en la zona de los Llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella mujer. Un día el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer. Enfurecido, amenazó a su padre con mucha violencia. Pero su padre, lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo, invadido por la ira, comenzara a golpearlo. Una vez que consiguió empujar a su padre y aprisionarlo en el suelo, agarró un palo y lo apretó contra su cuello. El muchacho no lo soltó hasta que se dio cuenta de que su padre había dejado de respirar. En ese momento llegó el abuelo del chico, el padre de su padre, y al ver lo que acababa de hacer, decidió darle un escarmiento. Lo ató a un árbol y le propinó numerosos latigazos en la espalda. El abuelo frotó picante en sus heridas y después lo soltó junto a un perro hambriento para que lo persiguiera. Desde entonces nadie volvió a verlo con vida. Bastante tiempo después, comenzaron las extrañas apariciones de un espectro que siempre vaga de noche, como un alma en pena. Muchos escucharon sus silbidos. Otros dijeron que llevaba en la espalda un enorme saco, una bolsa. Todos piensan que en la bolsa, el silbón, como lo llaman, transporta los huesos de su padre. Esta historia es real. Manuel, estás en vivo, por teléfono. ¿Cómo te va? Hola Héctor, hola Mona. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, justo me pasó el domingo del fin de semana largo, que fuimos a pescar con dos amigos a unos 40 kilómetros de Tres Arroyos. Y bueno, ya en la laguna alquilamos un barquito y nos embarcamos con el dueño de ahí, de la laguna. Eran dos barcos. En uno estábamos nosotros, que éramos tres, y en el otro barco eran siete personas. Y mientras íbamos remando, le preguntábamos al peón del campo a ver si era muy profunda la laguna. Y nos dijo, dice, en el medio, dice, tendrá tres metros y medio, cuatro. Entonces agarramos con uno de mis amigos un remo, que tendría más o menos un metro y medio. Lo empezamos a meter así hasta el fondo, y no, bueno, no tocábamos el fondo. Evidentemente tenía más de un metro y medio. Habrá pasado media hora, 40 minutos, y en una de esas, entre los dos barquitos, se aparece una persona que el agua le daba al ombligo. Y era imposible, porque habíamos medido, y era imposible que una persona de un metro setenta, un metro ochenta, le diera el agua ahí, a la altura del ombligo. Esa es una parte de la historia. Bueno, después esta persona desaparece, así como había llegado, desapareció. Y después a la vuelta, ya habíamos hecho 150 kilómetros de viaje, y estábamos por la ruta tres, y en el pasado teníamos que pasar sí o sí por el cementerio de Benito Juárez, al costado de la ruta. Justo nos bajábamos a buscar una botella de agua en la caja de la camioneta, y bueno, arrancamos, y habremos hecho unos 150, 200 metros, y al costado de la ruta se veía una mujer de blanco, que no se le veía la cara, y estaba como flotando ahí en el aire. Era como un vestido de novia. Así que bueno, nos pasó esas dos historias en cuestión de menos de veinticuatro horas. Gracias por compartirlo con nosotros, che. No, de nada, gracias. Un abrazo. 4-535-4204, el directo de la radio, vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. Primero que nada, un saludo. Soy Fabricio. Mi mamá un par de veces contó que hace mucho, cuando yo era chiquito, que una noche mientras dormía, ella soñó que estaba en un galpón que tenemos, y vio a mi abuela paterna trabajando, estaba cosiendo. Mi mamá no la había conocido. Falleció unos meses antes de conocer a mi papá. En eso se le acerca y le presenta a mi hermano mayor. Le pregunta algo a mi mamá y se va. Mi madre cuenta que también había una mujer sin cara que le dice, Lili, vamos que se hace tarde. A lo que mi abuela le responde, sí, sí, ya voy. Ahí aparezco yo pidiendo upa y me levanta. Mi madre dice, él es tu nieto, Fabri. La otra señora dice, Lili, vamos. Se me acerca y me da un beso. Mientras tanto, yo que estaba durmiendo en mi cuna, recuerdo esa parte porque yo también la soñé. Entré al mismo galpón y le pedí upa a mi mamá. Cuando me levanta mi abuela, me da un beso en la frente. Ahí me despierto y llamo a mi mamá. ¿Cuándo viene? Le pregunto por la abuela. Me dice que está en su casa. Y yo le digo, no, no. Esa abuela no, la otra. Estaba acá y me dio un beso. Ahí mi madre se dio cuenta que soñamos lo mismo. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Traté de comunicarme por llamada, pero bueno, todavía he sido ocupado. Lo que voy a contar, yo tenía 10, 11 más o menos. Estaba en el colegio. El colegio quedaba a 10 cuadras en mi casa, así que en esa época todavía se podía ir al colegio tranquilo, caminando, no pasaba nada. De por sí, tengo que aclarar, yo soy bastante escéptico con todo esto. Mucho no creo. Pasó a mí y un amigo. Estábamos jugando a la play en casa. Siempre que no había clases o que faltaba algún profesor y teníamos hora libre, que nos retiraban y íbamos para mi casa que quedaba cerca. Estábamos jugando a la play. Estaba solo, mi viejo laburaba, mi mamá también, así que estábamos los dos solos jugando a la play. Estábamos en el comedor. Desde la cocina se escucha un ruido así como si fuese que caen cacerolas o que caen las ollas. Esto, yo dije, entraron los perros, los perros hicieron cagada y me fui recaliente, cerré la puerta, listo, ya está. Seguimos jugando a la play, nos le dimos pelota. Al rato, 5 o 10 minutos, de vuelta se escucha todo un requilombo. Voy, estaba la puerta de atrás abierta, yo recaliente de vuelta con los perros, dije, entraron de vuelta, agarré, cerré la puerta, le metí llave, seguimos jugando. Vamos a los 15 o 20 minutos, de vuelta se escucha todo un requilombo, yo ya estaba recansado y me iba recaliente para la cocina y cuando estoy llegando, antes de llegar a la puerta, me doy vuelta, lo veo a mi amigo y estaba pálido. Digo, ¿qué te pasa, boludo? Le digo, y me dice, pero Miguel me dice, vos cerraste la puerta con llave y cuando me dijo cerraste la puerta con llave a mí me entró un escalofrío. Imagínate, en esa época, aparte chico, un cagazo tenía. Cuando me voy para la cocina, viene él un poco más atrás mío, empezamos a revisar los muebles, los cajones, todas las cosas, como para ver si se cayó algo que estaba mal apoyado o algo por el estilo y no había nada. Estaba todo acomodado, todo bien empilado y la puerta estaba cerrada con llave. Ahí nomás, él agarró las cosas, dijo, me tengo que ir, se fue, yo cerré todo con llave y me fui a la casa de mi hermana que vivía ahí más cerca. Pero bueno, era eso lo que quería contar. Tus historias en el aire Buenas, ¿cómo va gente? ¿Cómo andas Héctor ahí? Escuché que contaste una historia sobre perros y no me voy a olvidar nunca más cuando me enteré de una mala noticia. No sé si alguno vio la película Matrix cuando aparecen dos gatos. Bueno, me apareció guay. Un gato negro que pasó y cuando miro otra vez pasó el mismo gato negro y era como, dije, wow, y sentí, sentí que iba a pasar algo malo y pasó. Fue una señal, no sé, fue rarísima esa situación y ahora más no soy prejuicioso, los gatos negros no me hacen nada, pero vi dos iguales, idénticos, pasar una tras del otro y yo creo que si el día mañana vuelvo a ver así, yo sé que algo malo va a pasar. Melías, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien loco, acá estoy esperando por tu historia. ¿Qué te pasó a vos? Sí, antes de decirte, quería mandarle un saludo al Narigón Mateo y a Maxi Tejero en el Circolor. Les mandamos un saludo. Lo que me pasó a mí fue a mis 15 años, yo tengo 21, más o menos 16 tenía, con unos amigos nos gustaba mucho hacer exploraciones urbanas a lugares que daban miedo, y uno de ellos nos dijo que había una fábrica de gelatina supuestamente abandonada en Urlingham, cerca de la estación. Así que un día nos decidimos a ir, fuimos y la fábrica era muy grande Héctor, muy grande. Y yo estaba asustado porque nunca había entrado a un lugar así, pero la emoción de entrar era mucha. Entramos y vimos que había una parte que iba al sótano y otra que iba a la parte, las escaleras que iban al tejado. Lo que hicimos primero fue ir al tejado para ver la vista. Nos encantó, estábamos tomando una coca, habíamos comprado todo para comer y uno de ellos dijo, che, hicimos el sótano antes de comer y algunos querían ya comer porque tenían hambre, así que fui con uno de ellos abajo del sótano a ver qué onda. Cuando fuimos abajo, estábamos con linternas apuntando más que nada al piso para que no nos vieran desde afuera o que nadie se da cuenta, nos dimos cuenta que había esa sensación de que alguien te está mirando, que vos sabés que estás con alguien, pero te das cuenta de que hay alguien más, hay alguien tercero. Y sentíamos eso constantemente y dijimos, che, pará, si mejor vivimos con nosotros, mejor, dale, dijimos, y volvimos arriba. Le dijimos que teníamos esa sensación y nos dijeron, dale, cagón, no sean cagones. Y bueno, primero comimos y antes de tirarnos a dormir porque pensábamos pasar la noche y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver, pero todos juntos. Cuando volvimos, ahí ya la sensación se sentía igual, se sentía igual constantemente y nos terminaba que apareciera un vago o algo, pero bueno, también estaba también el lado del miedo a lo paranormal. Y en un momento cuando estábamos llegando a una parte que es un pasillo que da a una pared y hay como dos caminos, uno que da a una bodega hacia abajo y otro que a una parte donde vuelva a subir arriba. Lo que hicimos fue ir al lado de la bodega donde ya no había otro camino. Cuando llegamos ahí había un sector donde había una oficina chiquitita donde se ve que hacían cuentas y la otra parte donde almacenaban cajas. Cuando estábamos ahí nos dimos cuenta de que en la parte de la oficina cerca de la puerta pudimos ver como había alguien parado una mujer o algo y en un momento cuando nos quedamos mirando uno de ellos fue a ver, se acercó corte y nos dijimos no, pero tú no vayas ahí y abrió la puerta y no había nadie. Y dijimos vámonos, vámonos, vámonos dijimos. No queríamos ir porque estábamos asustados ya. No era el miedo de que ya vimos algo que no estaba ahí o sea que estaba y no estaba. Y cuando nos estábamos yendo que subimos las escaleras arriba vimos como para abajo volvimos a mirar abajo vimos como la mujer estaba parada no era ni una mujer blanca era una mujer no sabía decir que tenía puesto porque estaba todo oscuro y apenas alumbramos pero estaba parada mirándonos y metimos aquí saltamos el alambrado había algo no sé qué no sé el frente saltamos y nos fuimos corriendo hacia la estación y después de eso uno de mis amigos que vive en Urlingan que fue el que tuvo la idea dijo que constantemente cada vez que pasaba podía ver podía ver como alguien había ahí o sea podía ver como la mujer entre los pasillos de la fábrica y uno de mis amigos que también va por ahí cada tanto dice que cada vez que pasa siente que alguien está mirando por ahí y yo fui una sola vez pero fue fui de día y aún así la sensación se siente todavía cada vez que pasas y es algo horrible gracias por compartirlo te mandamos un abrazo muchas gracias Héctor un saludo chau chau hola buenas noches muy buena la radio me llamo Mariano voy a contar un historia que pasó a mí una vuelta estaba durmiendo plácidamente como siempre sentí que algo me decía tu alma y yo le contestaba no mi alma no tu alma no y así varias veces hasta que yo le dije mi alma es de Dios yo soy católico no sé si tendrá algo que ver pero automáticamente sentí que eso como que estaba posado en mi pecho se despegó y ahí me desperté qué fue si estaba despierto dormitando no sé pero fue algo muy raro eso fue lo que me pasó y nunca le encontré una explicación lógica si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop siendo uno cinco llegó el momento subí el volumen acomodate en un sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de todo lo que toco lo convierto en muerte en primera persona debido a la naturaleza espeluznante de los hechos que voy a contar no daré mi nombre o ningún otro solo voy a decir que pasé toda mi vida en el sur de Buenos Aires de niños no sabemos lo que es el amor solo sentimos apego a las personas cuando yo tenía cuatro años me cuidaba una niñera una chica de 16 años mis padres le daban trabajo ya que era de clase muy humilde en mi casa les daba gracia que yo todo el tiempo hablaba de ella y siempre esperaba ansioso su llegada mi abuelo siempre me decía no te enamores te van a romper el corazón un día mi niñera dejó de venir recuerdo que en mi inocencia lo último que le dije fue espero que me cuides toda la vida me habían dicho que se fue de viaje muy lejos siendo ya más grande supe la verdad su familia la usaba para ganar dinero ella un día no aguantó más se escapó de la casa pero no llegó a denunciar los tratos que recibía apareció en un descampado con cuatro balazos el primer amor consciente y real de mi vida que acá llamaré la de ojos claros me llegó a los 10 años íbamos juntos a catequesis el único contacto cercano e inocente que había era tomarnos las manos la última vez que la vi recuerdo que la agarré de las manos la miré directo a los ojos y pensé que iba a ser el amor de mi vida para siempre pero no la volví a ver al otro día su padre que vivía separado de la madre entró borracho a la casa ellas vivían solas las mató a martillazos y después se tiró bajo las vías del tren desde ese momento dejé la catequesis ya intuía yo que Dios no estaba cerca mío la segunda que con cariño recuerdo como la rellenita llegó en mi pubertad a los 13 años todavía me pesaba el recuerdo del primer amor pero con ella duramos dos años lapso durante el cual yo me olvidé de todo el asunto luego de tener nuestra primera vez al menos la mía la miré a los ojos y pensé de nuevo que era el amor de mi vida pocos días más tarde mientras baldeaba descalza la cocina movió por error la heladera un cable maltrecho se desprendió y tocó el piso mojado donde ella tenía los pies no la vi más a ella también la velaron a cajón cerrado al igual que el anterior ya intuyendo una oscura seguidilla mortal o algún tipo de maldición dejé el amor de lado soy bastante alto con buen físico por herencia genética las chicas estaban a la orden del día pero algo en mí sentía mucho miedo de volver a repetir el patrón recién a mis 18 años conocí a la rubia fue en la facultad de letras 10 años más tarde seguíamos en pareja pero si estoy contando esto es porque no hubo final feliz hice un tremendo esfuerzo en evitar repetir con ella aquellas palabras malditas que había dicho a mis parejas anteriores nos íbamos a casar yo la amaba pero tenía miedo de decírselo nos mudamos juntos una mañana me levanté ella había ido a trabajar me preparé un café pegada en la heladera había una nota que decía sos el amor de mi vida se me cayó la taza al suelo no pude evitar pensar lo peor la llamé desesperado al trabajo pero me contestaron que jamás había llegado desde aquel día desapareció nadie volvió a saber de ella se cree que fue víctima de un asesino en serie argentino que por aquellos años hacía sus fechorías y se piensa también que tiene más víctimas de las que confesó no tengo que explicar la razón del por qué llegué soltero a los 35 años desde mi infancia yo tenía resentimientos para con Dios pero llevaba una vida de celibato forzado como si fuese un maldito sacerdote la paz no estuvo conmigo durante muchos años eran frecuentes las terribles pesadillas en algunas yo era el borracho que mataba martillazos a la de ojos claros en otras yo cortaba los cables de la heladera para que la rellenita muera electrocutada o perseguía a los tiros a la niñera por un campo medio siglo de mi vida se tomó el tiempo para darme respuestas si mis problemas habían sido con la muerte la respuesta a las incógnitas debía llegar también a través de ella en el funeral de mi abuelo donde yo era el único nieto que no había dejado descendencia tuve una revelación entre las coronas de flores a los pies del cajón había una nota que decía el alba dorada el alba dorada presenta sus respetos pregunté a la familia sobre aquello nadie parecía saber nada al respecto que pícaro el nono a sus 95 años se había llevado secretos a la tumba tuve que investigar mucho para recibir respuestas golpear muchas puertas aquello del alba dorada era una especie de secta oculto ellos decían no tener relación alguna con el satanismo sin embargo me contaron que según antiguos registros mi abuelo que era un miembro había sido suspendido varias veces por acceder a libros que estaban prohibidos un año más tarde mi padre estaba muy enfermo y anciano era fumador de toda la vida siempre supe que no iba a llegar a tantos años como el abuelo por eso no quise molestarlo o perturbarlo pero en su lecho de muerte con sus últimas palabras me dijo tu abuelo hizo cosas que no debía si una noche viene por vos no lo dejes entrar como si aquello fuese un presagio noches después escuché golpes en la puerta de mi cuarto asustado pero confiado dije abuelo si sos vos entra la puerta se abrió lentamente no quiero provocar angustia o algún suicidio solo voy a reproducir lo que se me dijo de ninguna manera voy a describir a eso que vi en el umbral de mi puerta riendo se me dijo abuelo tengo muchos años incontables pero no soy tu abuelo creo que sabes por qué estoy aquí a tu padre le advertí a los 20 años que se iba a morir de cáncer pero no quiso hacer negocios tu abuelo si era un tipo sensato con él negociamos al amor de su vida siento que a ti te toque pagar los platos rotos pero estás a tiempo si querés un hijo o un amor estás a tiempo solo nos damos un apretón de manos y listo luego de decir eso me tendió una mano simple con forma humana sin uñas o nada raro pero debo decir que entre aquella abominación la mano fue lo que más miedo me dio ahí supe por qué de chiquito mi abuelo me decía que no me enamorara hace poco mientras escribía los inicios de esta anécdota escuché a mi esposa romper en llanto desde abajo la sentí atender el teléfono y hablar con nuestro hijo yo sabía muy bien lo que había pasado cuando me dio la terrible noticia solo me hice el sorprendido algunos son hijos del diablo otros el diablo ante sus hijos sin embargo no hubo peor mal para mí mismo que mis propias acciones ahogado en la terrible pérdida del amor mi hijo se quitó la vida a los 18 años me despertó una terrible risa en medio de la noche segundos después oí el disparo mi esposa solo escuchó el tiro ella murió de tristeza años después algunas maldiciones no pueden romperse sépanlo lo que es atado en la tierra lo es también en el cielo pero lo que se ata en el infierno es nuestra soga es nuestra soga al cuello mi abuelo vendió su alma por el amor de su vida culpa de ello se llevó puestas las almas de todos los amores de la mía pero que quede muy claro que el diablo no miente él dice la verdad no es el rey de la mentira como dicen yo vendí mi alma para ya no estar solo cada noche a los pies de mi cama hay multitud la niñera de mi tierna infancia con la cara desfigurada y llena de agujeros la chica de ojos claros con el cráneo hundido por los martillazos la rellenita con la piel quemada y humeante la rubia que hasta el día de hoy no sé qué le pasó pero veo marcas en su cuello mi señora con las manos temblorosas por las pastillas para la depresión está junto a mi hijo que solo tiene media cabeza mi padre que hasta muerto sigue fumando atrás de todos con una sonrisa perversa está mi abuelo en compañía del diablo me invitan a cruzar al otro lado pero todavía quiero quedarme aquí un rato más ya no estoy solo ahora por fin lo sé desde muy pequeño ella estuvo cerca la parca siempre fue mi sombra y mi compañera ¿saben por qué? porque todo lo que toco lo convierto en muerte esta historia es real es real contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal 9 de la noche con 49 minutos estamos en vivo para hablar con nosotros 4 535 4204 el directo de pop audio de whatsapp 11 27 84 10 73 héctor y mona soy ricardo de solano esto sucedió el jueves pasado teníamos a mi mascota que estaba enfermo hacía tres semanas todos los días lo llevaba al veterinario le hicieron una ecografía abdominal y descubrieron que no le funcionaban los riñones estaba sufriendo mucho y el veterinario decidió dormirlo hoy lo vi dos veces en la puerta de mi casa les aseguro que era él su espíritu Lizy estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo están? ¿cómo están todos? gracias por estar ahí te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias a ustedes bueno tengo varias hace 21 años yo tuve un bebé en el hospital te puedo decir el hospital Posada y bueno cuando mi bebé iba a nacer se me apareció una mujer toda vestida de negro se puso a los pies de mi cama me miró y me dijo tu hijo se está por morir en ese momento a mí imagínate que me dio una tristeza terrible si bien yo sabía que eso iba a pasar con mi hijo la miré me agarró una contracción y a la hora antes de la hora tuve a mi bebé del cual estuvimos un mes internados los dos en el hospital Posada y mi bebé muere pero no solamente fue eso lo que me pasó sino también perdón cuando estaba antes de que yo me interne en el hospital se me apareció una figura negra para mí era la muerte y siempre que esa figura se aparece que yo ya la había visto antes que fallezca a mi papá también se me apareció cuando estaba mi hijo por no hacer y también se apareció cuando yo la estuve cuidando a mi mamá en la clínica hace dos años entonces si alguna vez va Antonio si le podrías preguntar por favor qué podría hacer bueno me lo voy a aguardar para mañana que vamos a hablar con Antonio buenísimo y tengo y tengo otra si querés te la cuento a ver sí, claro cuando nosotros nos vinimos a vivir acá a la reja compramos una casa se me aparecía un niñito más o menos de unos ocho nueve años vos sabés que siempre me miraba por la ventana de atrás que era el quincho por la puerta y se asomaba y desaparecía entonces lo íbamos a buscar pensando que podía haber sido el hijo de algún vecino que era un poquito curioso y no y con el tiempo me entero que en esta casa falleció un nene mira vos y también te puedo decir las veces que han sonado los llamadores de ángeles porque yo la parte de arriba de la escalera tengo colgados llamadores de ángeles y las veces que han sonado después de las doce de la noche o por ahí el espejo se mueve por ahí también una vez nos ha invadido como un olor muy feo nauseabundo como si millones de personas hubiesen defectado en la cocina claro y bueno y también y mis hijos han escuchado igual que yo hemos escuchado doce golpes también después de las doce de la noche en algún día determinado donde el cual después tiramos agua bendita y bueno y los golpes se dieron pero eso nos vino pasando varias veces si bien yo tengo eso así como de que percibo las cosas bueno que mi tía me ha dicho que son cosas del diablo y todo pero al tener una bisabuela que era como la la bruja del pueblo la 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 yullera del pueblo y eso bueno alguna creo que tendría que haber tenido ese dom para mi es un dom bueno che gracias por contarnos lo que están viviendo te mando un beso grande escuchanos mañana que seguro va a haber una respuesta muchas gracias Héctor muy amable de la producción también beso grande gracias por estar con nosotros chau chau hola Héctor como te va buenas noches soy Ariel de Isidro Casanova esto nos pasó con mi viejo cuando yo trabajaba con el camión de la carne íbamos a cargar a generar las heras al frigorífico viejo de generar las heras cuando veníamos cargados vimos en la 205 un nenito que cruza corriendo con una flor un ramo de flores en la mano todo el ando era de madrugada eran las 4 o las 5 de la mañana más o menos es como que no llegamos a frenar frenamos porque pulsó muy adelante el camión entonces no llegábamos a frenar adecuadamente cuando frenamos lo buscamos debajo del camión lo buscamos al costado lo buscamos por todos lados no lo pudimos encontrar y cuando mi viejo se cruza para el lado de donde cruzaba el nene de donde estaba hacia el otro lado de la banquina ve que hay una tumba con la foto de un nenito esa historia es real lamentablemente mi viejo falleció y no puede corroborar lo que te estoy contando de un nenito hola hola que tal soy estela de la plata los conocí hace poco a través de youtube que es por donde los escucho porque en el horario que ustedes están es como que estemos activos en mi casa haciendo cosas prefiero escucharlos con tranquilidad la historia en realidad siempre mi familia tuvo con lo que yo llamo un wifi separado yo supe cuando mi padre moría mi abuela supo cuando su madre moría mi padre fallece el cumpleaños de mi hermana tenemos una cuestión comunicacional como una antena propia donde todos estamos conectados con todos por enfermedades por extravíos por cosas el otro ya lo sabía también por cosas lindas que se yo sabía que le iba a regalar a mi sobrina que se quedó pensando déjame pensar que me vas a regalar y antes que ella me llamara yo sabía que le iba a regalar sabía que había elegido pero bueno esta es una anécdota muy particular porque nuestros padres fallecieron hace unos años y cuando fallecieron no vivían en nuestra casa de la infancia que era una casa grande en Bernal vivían en Quilmes en una casa mi hermana y yo soñamos lo mismo en la misma semana pero con distinto desenlace yo voy a la casa a la casa de mis viejos en el sueño una visita normal a la casa que ya donde mis viejos ya no vivían abro la puerta y cuando abro la puerta se transforma en la casa de mi infancia y encuentro a mis viejos mi mamá cocinando vestida con un vestido negro que tenía ella con un estampadito en amarillo mi papá haciendo el asado yo me quedo en el sueño sorprendida y pienso entonces no están muertos me acerco y mi mamá me dice vos siempre llegando a deshoras Estela tu padre casi se le pasa la comida mi papá dice llegaste justo si no no te íbamos a dejar nada que te estaban esperando me acerco los abrazos siento el abrazo de los dos les doy besos y pienso entonces no se murieron y ahí me despierto mi hermana llega le pasa lo mismo entra a la casa termina siendo la casa de la infancia mi papá haciendo asado mi mamá cocinando mi mamá y mi hermana les pregunta pero ustedes no están muertos y mi mamá le contesta sí pero estamos los dos juntos acá y se despiertan bueno un saludo a todos abrazo abrazo gracias por estar ahí 9 y 57 audios que llegan al 11 27 84 1073 o podés llamar en vivo al 4 535 4204 Rubén estás en el teléfono ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas noches Héctor bien bienvenido te escucho escucho tu historia bueno mi historia es un caso que me pasó a mí junto a mi compañero yo mayormente mi trabajo es trasladar gente fallecida hay una casa velatoria en particular de todas las que tenemos nosotros y hay una que específicamente en el segundo y tercer piso hay algo cada vez que vamos con mi compañero hay algo que nos molesta que nos sirva a mi compañero lo llevan a agredir a mí me molestan no me dejan hacer las cosas se me apareció una persona cuando yo estaba tratando de hacer un acondicionamiento en el tema facial para que se haga su respectivo velorio la persona me apareció justo en la cabecera diciéndome que no la toque la misma persona la misma persona el espíritu del cuerpo sí que no me decía que no y es como que me agarró piel de gallina y me fue claro pues de todos estos casos eso nos viene pasando aproximadamente hace un año es como que mi compañero nos acostumbramos pero hay cosas que todavía no podemos entender como una vez estamos trasladando a una señora mayor teníamos en su respectivo tabú en medio de campo íbamos a buscarla lejos de la provincia y veníamos había todo campo alrededor y justo atrás de la camioneta donde llevábamos a la persona escuchamos un ruido un golpe seco nosotros pensamos que y lo primero que imaginé yo que le hice una broma se murió la señora con cosas que no habían pasado se murió la señora me hizo caso se seguía riendo y hasta que se escuchó de vuelta un golpe cuando yo fui para atrás a ver que pasaba con la señora esa mi compañero Feno se subió también y el atadudo se estaba golpeado adentro pero la persona estaba en la posición que nosotros la dejamos perdona y el atadudo estaba porque se entrecortó ¿cómo? el atadudo estaba cerrado yo soy Natalia de Lanús mi historia paranormal tiene que ver con el juego de la copa una noche estábamos con una amiga en su casa eran aproximadamente las 3 de la madrugada y llovía estábamos hablando de cosas inexplicables que escapan al entendimiento de uno en un momento yo comenté que no creía en el juego de la ouija que creía que al haber tantas personas concentradas en un mismo objeto lo termina moviendo con su propia mente con telequinesis ella que ya había jugado anteriormente me dice que realmente era cierto y que si no creía me animara a jugarlo eso hicimos apagamos las luces prendimos unas velas escribimos todas las letras del abecedario en un papel y lo cortamos en pedacitos lo ubicamos en forma de círculo alrededor de una mesa redonda que ella tenía en su pieza me advirtió que tapáramos los espejos porque no quería ver nada que la perturbara trajo la copa la dimos vuelta en medio de la mesa y pusimos nuestros dedos sobre ella empezamos a preguntar si había alguien en la habitación pero la copa no se movía yo con una mezcla de miedo nervios y un poco de escepticismo no paraba de reírme le decía estamos perdiendo el tiempo la copa no se va a mover ella insistía en que lo que preguntáramos lo hiciéramos al mismo tiempo con el tono de voz cada vez más fuerte hasta que en un momento la copa se empezó a mover muy despacio lo primero que pensé fue que ella era quien la movía le dije dale la estás moviendo vos pero ella mostraba su mano relajada apoyando solo la yema del dedo era imposible que ella estuviera controlándola al principio aparecieron varias entidades con nombres raros que parecían alemanes o rusos simplemente le decíamos adiós hasta que en un momento apareció uno con el que empezamos a hablar comenzamos a hacer preguntas nosotras íbamos tratando de ir descifrando las palabras que estaba formando pero en un momento nos desconcentramos no entendíamos qué frase quería formar la copa empezó a girar de una manera muy violenta en círculos cada vez más fuertes hasta que nos dimos cuenta que faltaba una letra la letra O corrimos a escribirla recortarla y ubicarla en la mesa cuando pusimos la copa se dirigió hacia esa letra tirándola al piso como si la entidad se hubiera enojado por nuestro olvido decidimos despedirla en un momento mi amiga me dice me gustaría hablar con mi abuelo te molesta si lo invoco yo ya estaba muy desconcentrada por supuesto que accedí lo nombró un par de veces hasta que apareció yo me burlé porque el fantasma tenía faltas de ortografía mi amiga me dice que mi abuelo era analfabeto había nacido en el campo increíblemente hasta en eso coincidía en un momento su abuelo el papá de su papá le dice que lo cuida a su hijo porque estaba fumando mucho y a ese nivel se iba a morir pronto mi amiga se puso a llorar y me pidió que cortáramos el juego que fuéramos a hablar con el padre para contar esto eso hicimos bajamos las escaleras mi amiga tocó la puerta de su habitación el padre dormía pero lo despertó salió en pijama ella estaba muy nerviosa le confesó que su propio padre muerto le había dicho que si no dejaba de fumar se iba a morir en poco tiempo él lo primero que hizo fue prenderse un cigarro se sentó nervioso en la silla del comedor y le dijo a mi amiga que ella sabía que él no creía en esas cosas ella en el afán de hacerlo entrar en razón le dice ¿crees que juguemos delante tuyo así crees? armamos nuevamente todo en la mesa del comedor apagamos las luces y la copa se empezó a mover el padre por más que lo estaba viendo seguía sin creer nos decía que lo estábamos moviendo nosotras mi amiga le dijo pregunta algo que ninguna de nosotras sepamos y él preguntó ¿cuál era la canción que él tocaba cuando era chico? y lo escribe seguía diciendo que era casualidad que no podía ser hasta que en un momento la copa escribe tu papá es un pe ¿un pe qué? ¿un pelotudo? la copa escribió un pedófilo mi amiga lo increpó le exigió que le dijera la verdad él le contestó irónico si yo soy un pedófilo las voy a enterrar a las dos en el jardín de atrás en ese momento yo entré en pánico y decidí irme todo ya se había ido demasiado lejos mi amiga cree que en un momento la entidad ya no era mi abuelo y era un demonio que se hacía pasar por él para generar discordia y conflictos pero realmente la duda sigue y nunca vamos a saberlo estuve viendo unos programas de ustedes y quería hacer un comentario sufro de parálisis del sueño y yo no soy religiosa así que a mí no me va a rezar porque realmente no tengo el sentimiento religioso sí soy espiritual la técnica que yo utilizo para que se termine antes es darle órdenes que se vaya que se retire que nadie lo necesita ni lo quiere ni lo llama por supuesto con la cabeza porque lo único que puedo hacer es pensarlo habitualmente ser de rápido y si no concentrarme tratar de respirar y no intentar hacer nada que eso también sí saludos hola Héctor ¿cómo estás? aquí escuchando el programa la verdad me encanta lo escucho todas las noches te quiero contar una cosa que me está pasando últimamente en mi casa y me está dejando pensando en que hay algo ahora mi hermano se está haciendo la casa en el fondo en casa y hizo los pozos para hacer los pozos que se hacen antes de iniciar la casa bueno y yo una noche tuve que descargar ropa y yo alumbré estaba alumbrando con la linterna del teléfono y alumbro los pozos y veo que el gato sale de los pozos pero cuando vuelvo a alumbrar veo como algo se asoma y después no está y es como que me dejó pensando así una más te paso a contar en mi casa yo estoy sola ahora estoy sola pero bueno murió mi abuela murió mi abuelo murió mi mamá también que no vivía conmigo vivía adelante bueno siempre me han pasado cosas a mí desde chiquita desde chiquita me han pasado cosas por eso siempre digo que veo muertos veo muertos o no me pasa justamente con ellos pero siempre pasa algo en mi casa o sombras negras o me han tirado una olla en la mitad de la noche la olla que he dejado lavada me la han reboleado he tenido siempre perritos adentro y la perrita que lloraba lloraba como que veía algo y como yo ya sé que siempre hay algo ahí dando vuelta este pero lo que más me impactó porque lo de la olla lo de las pisadas de noche caminando a alguien adentro eso ya ya estoy acostumbrada a despertarme de noche toda rayada rajuniada este no sé tantas cosas me han pasado que ya la tomo le escucho las historias y son como mías todas las historias que escucho pero lo que más me impactó fue lo de yo tengo el ropero de mi abuela el ropero mesitaludo todo de mi abuela tengo bolsas cosas adentro ropero que se yo la mitad de la madrugada o a las 12 después de las 12 de la noche serían este escuchaba que saltaban adentro de las bolsas escuchaba que saltaban que saltaban y se reían digo no estoy soñando y me despierto porque dije estoy soñando levanto prendo las luces digo bueno estoy soñando listo me vuelvo a acostar seguían molestándome y riéndose desde un nenito se reía dentro el ropero entonces cuando yo le empiezo a invocar le empiezo a decir que no me moleste más si era un neno un duende no sé lo que era saltaba y saltaba y se reía de mí esa época estaba mi hija en la otra pieza que ella iba mucho en la iglesia evangelista igual yo con las iglesias nada que ver entonces yo empiezo a decirle que se vaya no me moleste más que me deje dormir le digo y agarrando un rosario de plata que tengo siempre abajo de la almohada por este tema de las cosas que me pasan en mi casa que hace al nenito como diciéndome que yo le decía que no le creía que estaba ahí adentro que se vaya sale hay una estufa a mi casa una estufa esa de aceite que tenía siempre como un una jarrita de agua que era para la se usaba y adentro era estufa que había que cargarla salió del ropero saltó entre las bolsas riéndose nunca lo vi nunca lo vi y se ve que tenía una uña porque fue tremendo como me sacó esa jarrita y me la revolió como diciendo yo estoy acá ahí sí me levanté le dije a mi hija que reese algo porque me asusté esa es mi historia es la más todavía me agarras calofríos menos mal que nunca lo vi al nenito pero después me pasan un montón de cosas que sería para para largo 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? yo Andrea ya me estaba acordando que me pasó un día un primero de año de no sé de 2016 o 2015 creo en mi trabajo yo soy guardia de seguridad me había quedado le dije a los chicos que estaba cansada me iba a dormir un ratito bueno agarré me acosté en un sillón que había por ahí en un auditorio que hay ahí donde yo trabajo hay un auditorio lleno de sillones y me acosté cuando me levanto porque había puesto una alarma una hora cuando me levanto me voy para el baño tenía ganas ir al baño me fui al baño y eran esos están como separados con durlos se ve la parte de abajo cuando voy a hacer pis me agacho y veo te juro que vi los piecitos de mamá Cora eran los zapatitos las piernitas de una viejita y el vestidito solamente la parte de abajo pero yo estaba dormida todavía en mi cabeza yo estaba dormida yo digo bueno miré así dije que es raro una señora grande acá que estar haciendo cuando me enderezo para salir al lado no había nadie en el baño de al lado no había nadie no había entrado nadie es más estaban mis compañeros y yo trabajando no había nadie nosotros tenemos que cubrir guardia aunque no haya nadie pero yo había salido del auditorio y es un auditorio viejísimo hace años en retiro así que bueno se ve que me siguió la abuelita así que bueno muchas gracias chau chau soy Miguel de Tandil la que estoy escuchando la pop la escucho todos los días de luna a viernes y bueno ya le pasé los contactos a todos los conocidos míos le pasé la información que está en la radio soy Miguel de Tandil en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio estábamos con mi novio en la casa de mi mamá que tiene dos pisos cuando decidimos bajar él baja primero y luego bajo yo y ahí pasa algo extraño siento que alguien me empuja queriendo hacerme caer le comento a mi novio lo que pasó y subimos inmediatamente a la pieza por el mismo miedo y ahí pasa algo muy tenebroso se escucha tres golpes en la puerta y minutos después abrimos y no había nadie toda mi familia dormía y sentí que esa noche no íbamos a poder dormir estás en la pop escuchando a Héctor Rosy 10 de la noche 13 minutos gracias Pierre Luigi pizzas y comida rápida los siguen en Instagram arroba pierluigi punto lugano pierluigi con doble g punto lugano ahí están y los ubicas en evaperon 4910 avenida perón 4910 gracias pierluigi por los sándwiches de milanesa las empanadas todo lo que nos mandaste hoy gracias totales porque con vos estamos acá cenando en la pop es paranormal obviamente ella también es paranormal es tarotista mentalista es medium y además ha vivido experiencias hablamos de Fabiana Aquin que está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola hola Héctor hola Mona hola a todo el equipo y a los docentes que nos escuchan un placer estar con ustedes y si me han pasado muchas cosas fuertes claro claro no solamente por tu trabajo por tu laburo sino también por por la conexión espiritual que tenés antes de empezar yo quiero invitarte a dejar maneras de contacto ¿cómo puede ser la gente para encontrarte a vos en Instagram? no sé si tenés un WhatsApp ¿cómo te encuentran Fabiana? bueno la gente me encuentra por Instagram es arroba aquinefe con minúsculas mi celular por WhatsApp es 11 6251 7440 y tengo un canal de YouTube que es Fabiana Aquin oficial ahí se pueden suscribir poner like y activar la campanita y ahí van a aprender un montón de cosas que enseño bueno ahí están todos los contactos arroba aquine y la letra F y el 11 6251 7440 tu WhatsApp el otro día hablamos de parálisis del sueño y explotó el programa porque todo el mundo vivió una la primera pregunta que te quiero hacer es desde el ámbito paranormal parapsicológico espiritual que nos pasa cuando vivimos la parálisis del sueño cuando estamos durmiendo nos despertamos no podemos movernos y empezamos a sentir entidades cosas raras que puede estar pasando a nivel espiritual que buena pregunta la tuya porque cuando pasan estas cosas muchas veces sacando mi lado ¿no? de todo lo que me pasa cuando canalizo que es muy normal que se me pegue todo eso a una persona que no le pasa esto y que se va a dormir y aparece el tema de la parálisis de sueño cuando te pasa esto es porque estás muy débil espiritualmente puede pasar eso puede pasar que tuviste un día muy recargado y que hubo gente que tuvo una energía muy fuerte los famosos vampiros energéticos que te consumen y te agotan y llega un punto que a la noche cuando te vas a acostar estás tan recargado de toda esa onda vibracional baja que empiezan a atacar seres entidades que muchas veces Héctor la casa está tan tomada de entidades que a veces hay personas que no se dan cuenta y hay personas que sí y ahí es cuando te agarra la parálisis de sueño que muchas veces siempre digo primero ir al médico y hacerse un chequeo neurológico psicológico clínico cardiología todo si está todo ok y no tenés nada y te sigue pasando esto es porque el tema está en la parte puede ser espiritual y en la parte de la casa todo pasa por ahí claro oíme para para hacer foco en esta gente vampiros energéticos hay que a ver si nos ayudas a entender por un lado están aquellos que de manera involuntaria como sienten envidia por nosotros o incluso tienen malos pensamientos nos afectan porque compartimos quizá momentos con ellos pero yo te quiero preguntar también puede pasar que cuando vivimos una parálisis de sueño estamos siendo víctimas de alguien que nos hizo un trabajo en nuestra contra que nos envían un espíritu para que nos moleste o un espíritu de un muerto eso es verdad puede pasar es verdad pasa pasa todo el tiempo cuando te hacen un trabajo yo les llamo los trabajos de brujería envíos porque te están haciendo envíos y son envíos que pueden ser diabólicos o sea cuando te están trabajando te tocan la parte más débil y sensible del organismo del cuerpo hay mucha gente que sufre del estómago que atacan el estómago y vos cuando vas a dormir te paraliza el estómago hay gente que le toca el corazón a otros la cabeza entonces ahí es cuando vos a otros la vista entonces te van te van cerrando los caminos los temas de envíos que son las famosas vuelvo a repetir brujerías es tan terrible y a veces yo con esto no quiero asustar a la gente pero sí quiero que tomen conciencia que cuando hay un trabajo es importante ir a un profesional alguien que sepa sacarlo porque hay que sacarlo porque te trabajan mente, cuerpo, alma y espíritu por ende después vienen los problemas de salud oime y qué puedo hacer yo para darme cuenta si hay alguien que está trabajando en mi contra si me están haciendo una brujería además de la parálisis del sueño digo qué voy a sentir vos sabés que por lo general lo que sentís es un cansancio y un agotamiento físico que no te deja ni subir la escalera vos te sentís como que estás consumiéndote día a día te sentís agitado que muchas veces por eso siempre hago hincapié hacete un chequeo si está todo ok y no tenés nada entonces ahí sí consultar a una persona medio en este caso puede ser a mí y ahí se ve enseguida yo me doy cuenta en la mirada la mirada te cambia cuando una persona tiene un trabajo de tal magnitud te cambia la mirada sos como un ente vas caminando por tu casa o por la calle y no reaccionás entonces ahí te das cuenta que hay un problema de brujería muchas veces muchas veces estamos como atados a estos espíritus que pueden ser malignos o veninos cuando son espíritus benignos del bien no te pasa esto por lo general yo en mi ámbito en mi estudio lo vivo limpiando cuando pasan entidades pasan en todo momento me doy cuenta cuando es algo bueno y por lo general es algo bueno porque viste los famosos pelitos de gallina cuando ves a alguien y decís uy se me pusieron los pelos de gallina porque la gente intuye hay mucha gente que es intuitiva y se dan cuenta cuando hay una carga energética por ejemplo vos nombraste hace un rato la envidia la envidia buena no existe a mi la persona que viene y que me dice ay yo te envidio pero tengo envidia buena no mentira la envidia buena no es no va la envidia siempre es danina es danina te daña una cosa es que te digan que linda que estás hoy o que lindo que estás hoy y vos ves que te lo hacen con una sonrisa y otra cosa es que te digan vos siempre estás bien vos siempre estás linda vos estás lindo ahí ya te le hicieron a veces con la mente por ahí no ves una persona hace tiempo hace años pero esa persona te está pensando y te está pensando de una manera de una manera fea si ya te está maldiciendo la mente mueve todo es poderosa es Fabiana aquí ni está en vivo con nosotros Fabiana dame un minuto que vamos a completar una tanda comercial y seguimos charlando con vos sabes si dale que me encanta por favor no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101 5 Héctor ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Luis soy de Gleu vivo en zona sur bueno te quería contar mi historia paranormal cuando era chico en el año 75 76 más o menos tenía 5 o 6 años en esa zona en la casa de mi abuela en el barrio de las latas que ahora está todo poblado en ese entonces era todo campo no teníamos agua vivía yo en la casa de mi abuela y el único pozo de agua lo teníamos a dos o tres cuadras que era una vecina bueno íbamos con mis tías que eran un poquito más grande que yo a buscar agua en tachos en una le digo a mis tías que me quedaba en la como así decir en la vereda que no había vereda todo mismo zanjón bueno quedé sentado ahí y veo una persona mayor ya arrugada vestida de color marrón como esas ¿te acordás como venían antes las bolsas de papa en esa altillera? cuasi todo su ropa todo su ropaje era de ese entorno y tenía un sombrero era como de paja la cara arrugada cena de moscas más grandes que las moscas verdes le rodeaban la cara y comía una fruta tropical como un mango en mi inocencia me senté al lado de él le pregunté de dónde era qué es lo que hacía le corría las moscas sobre la cara le pregunté qué estaba comiendo sin maldad veo escucho que mi tía me pega el grito Luisito vení Luisito vení y cuando me di vuelta ya no estaba más era más o menos como de mi estatura unos 30 40 centímetros calculo yo eso sí era muy gordito la cara arrugada nariz grande unos ojos perdidos pero casi como cerrados concentrados en lo que estaba comiendo bueno Héctor esa es mi historia tengo más vi una bruja real en su escoba en esa misma zona otro día te la cuento te escucho siempre sos mi compañía de todas las noches trabajo de custodia mercadería en tránsito desde 2014 quería saber también sobre el padre Acuña desde ese entonces te escucho amigo gracias Héctor genio saludos a la mesa son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches yo soy Patricio de Luján excelente programa quería contar una historia lo voy a contar rapidito en un domingo de 2014 me había comprado una moto y estaba bueno ansioso y después de comer en el mediodía me ha dado una vuelta por el barrio a la recolectora y bueno veo dos ovnis uno más o menos a 50 metros campo abierto a 100 a una altura de 80 metros del tamaño un poco más de un auto eran muy parecidos a esos ventiladores que tienen las fábricas sin oxidables sin luces nada mucho brillo era un día muy despejado bueno cuando me iba en moto cuando tenía que ir mirando también el camino disminuí la velocidad ya el segundo ya no estaba era un puntito oquísimo y cuando volví a mirar ya no estaba un puntito solo muy lejos pena imperceptible como si hubieran a una velocidad como si hubieran desvanecido y bueno más o menos pasó el tiempo se los conté a 3 o 4 personas porque sabía que nadie me iba a creer me quedó la sensación de que mientras los veía decir gracias Dios porque antes de morir me pude ver los siempre desde que vi los petroglifos en Talampaya sabía que existían y bueno en 2020 me llegó una sugerencia de una aplicación que es muy escabrosa la verdad que el nombre bien no me lo acuerdo no me lo acuerdo y donde vos le dabas tu ubicación y te decía si querías una sorpresa algo misterioso o algo terrorífico y lo ponías y te mandaba a un lugar esa aplicación existe no la recomiendo y cuando le puse que buscaba algo misterioso creo no me recuerdo bien la palabra fui en el auto y me mandó exactamente ahí donde había visto los homens que hay una cabaña de campo adentro pero la verdad no volví nunca más gracias y el programa es excelente hola Héctor mi nombre es Miguel soy de Bursaco y yo le quería contar que bueno hace 6 meses más o menos falleció mi papá lamentablemente yo vivía solo con él soy soltero no tengo hijos nada pasa algo muy extraño en la casa pero a su vez para mí me hace bien y es como que vivo feliz porque todas las noches cuando me acuesto al otro día cuando me levanto para ir a trabajar siempre me levanto a las 7 de la mañana encuentro en mi cama al lado mío una foto de mi papá todas las noches es una foto distinta que aparece del álbum de recuerdos que nosotros tenemos de la familia y todas las noches me aparece al lado de mi almohada una foto de mi papá como que él la trae creo yo a la cama y bueno algunos dicen que está mal pero yo me siento acompañado esa es mi historia hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 no te podés bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 10 de la noche en 32 minutos Fabiana aquí está en vivo con nosotros Fabiana gracias por esperarnos no por favor es un placer estoy escuchando muy atentamente las historias te diste cuenta la cantidad de historias aparte la última historia de este señor que hablaba que su papá había fallecido y que todos los días él le encontraba en la cama una foto eso significa que no lo olviden es algo muy lindo una señal es una señal y es positiva y es linda bueno escuchá está también la mona a quien se suma a la charla y Azul Birenbaum que también está en el estudio con nosotros Fabiana cariño para ellas dos les propongo esto porque yo ya hice mis preguntas a Fabiana y les propongo a la mona y Azul que hagan las suyas en función de esto si alguna vez ustedes sintieron le digo a la mona primero después a Azul si alguna vez sentiste mona que alguien te estaba trabajando en tu contra o que estabas recibiendo una envidia no hace falta que digas desde donde venía pero si vos en algún momento de tu vida percibiste una energía negativa en tu contra la misma pregunta después por Azul que tal Fabi muy buenas noches como estas como andas hermosa la verdad que si Héctor me paso por suerte sigo un poco Fabi equipo la intuición logro darle cuenta de que lado viene pero siento que me energéticamente te afecta igual Fabi porque sentís como una cosa debajo de energía y me agarra una jaqueca muy fuerte bueno ahí están los famosos vampiros energéticos y es lo que siempre yo le cuento a la gente cuidar la parte áurica cuando te van a saludar cuando te van a mirar fijo a los ojos vos ponete de semicostado viste que con la pandemia no nos podíamos dar un beso ahora ya la gente está más relajada entonces ahora si te empiezan a saludar bueno vos te dejás saludar pero siempre semicostado cuidar el campo áurico es fundamental porque ahí es cuando te atacan te duele la cabeza te mareas te sentís mal te contracturas es todo eso lo que yo decía hace un rato esa es la envidia Fabi a veces estos vampiros energéticos como bien decís además vienen cargados de un montón de emocionalidad y de frustraciones entonces te dicen lo mal que están todo mal el trabajo me peleé con mi pareja no sale nada no tengo un peso no llego a pagar la cuenta como que descargan hay que decir mira problemas tenemos todos no vengan problemas tenemos todos no vamos desparramándolos todos tenemos problemas pero hay que aprender a canalizar esos problemas por ejemplo si hay una persona que se yo hay gente que por ahí cuenta todo viste que abren la boca y cuentan y yo siempre digo cierren la boca porque porque si vos estás feliz a mí me pone feliz que a vos te vaya bien pero al otro no al otro le da bronca y si te va mal a mí me pone triste me amarga te voy a ayudar pero al otro no se pone chocho casi contento claro se pone felices entonces a eso apuntamos que hay que cuidarse hay que resguardarse de todo eso sobre todo en los trabajos en los medios de transporte en los hospitales cuando digo hospitales digo clínicas todas esas energías pesadas hay una historia que si hay tiempo se las cuento cuando ustedes quieran para dame el título de la historia la vas a contar el lunes que viene pero cuál es el título el título es también parálisis facial de una persona que yo atendí durmiendo y tuvo una experiencia terrible la saqué de ese lugar bueno escúchame que fuerte Fabi está también Azul no nos queda tiempo para la respuesta Azul pero te propongo Azul la pregunta y el lunes que viene cuando vuelva a estar Fabiana desarrollamos la respuesta espectacular ¿viviste vos algún evento en tu contra donde sentiste algo en tu contra? sí sí lamentablemente he tenido como la sensibilidad lo suficientemente activa como para darme cuenta que había cierto bloqueo como cosas que yo no podía hacer que me sentía bueno con baja energía quizás o no podía pensar con demasiada claridad me gustaría Fabi para la semana que viene si nos podés dar algunos consejos algunos tips para salir rápidamente de esa situación de bloqueo energético cuando alguien te tira un vampiro como para el lunes que viene hay tres tips que no fallan bueno ya tomamos nota gracias Azul gracias Mona Fabiana ¿cómo te siguen a vos? repetime ¿cómo te siguen en Instagram? bueno por Instagram con minúscula aquí en F el celular Whatsapp 1162517440 ¿estamos en contacto? lunes que viene estamos en vivo Fabiana estamos en vivo así que como siempre bueno un placer chicos gracias que llegue a una excelente semana beso grande mucha luz un mes grande señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio suban el volumen historia central al estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de los decapitados en primera persona la historia que les mando de esta noche nos ocurrió a mi familia y a mi en 2014 cuando alquilábamos una casa antigua en Pilar en aquel entonces yo tenía 19 años y mi hermano menor 5 vieron como son los chicos siempre tienen los miedos basados en cosas que ven en el cine o la televisión fue por eso que al principio a él no le dimos bolilla cuando nos contaba de ese monstruo en su habitación decía que la cama se le movía sola que oía arañazos en la madera yo no quise creerle hasta que lo viví en carne propia una noche yo estaba volviendo del boliche en la casa teníamos un gato que se había metido solo y decidimos adoptarlo cuando volví esa noche estuve a punto de tirarme en mi cama pero entonces me di cuenta que el animalito se había defecado en mis sábanas agarré del cuero aquel gato y lo tiré afuera al pasar por el cuarto de mi hermanito vi que no estaba fui a ver y me di cuenta que estaba con mis padres decidí tirarme en su cama habrán sido las cuatro de la madrugada cuando sentí ligeros arañazos en el pie medio dormido dije gato de mierda te voy a sacar a patadas abrí los ojos y llegué a ver una cosa blanca que se escondía tras el respaldo de la cama pensé que era el gato me tiré bajo la cama para sacarlo yo seguía dormido y lo escuchaba maullar cuando me despabilé me di cuenta que el animal maullaba parado tras la ventana me quedé inmóvil varios segundos y entonces sentí como el colchón se hundía como si una persona se hubiese acostado ni siquiera por un segundo llegué a pensar que era mi hermanito el peso era de un adulto me levanté y salí corriendo aquella noche me dormí en una silla en la cocina mis papás no quisieron creer nada recién cuando algo le pasó a una señora que venía a limpiar tuvieron que creer todo nosotros habíamos salido a desayunar al regresar vimos a esta mujer sentada en una silleta se agarraba un brazo y rezaba frenéticamente mi madre logró calmarla entonces la señora le mostró su brazo con marcas circulares como quemaduras nos dijo que estaba pasando un plumero bajo la cama cuando sintió una mano helada que le tocó fuertemente el brazo cuando pudo zafarse vio aquellas marcas mi hermano estaba tan asustado que yo debía dormir por las noches junto a él una de aquellas noches fui testigo de algo que solo podría definirse como fenómeno poltergeist yo vi a mi hermano levantarse para ir al baño en segundos lo vi caer al piso y ser arrastrado bajo la cama comenzó a llorar yo me tumbé al piso y metí las manos bajo la cama no solo sentía que algo lo estaba conteniendo también yo sentí dedos fríos eran muchas manos mis padres entraron pudimos sacarlo estaba en estado de shock no pudo hablar durante tres días después de eso yo trasladé la cama de mi hermano a mi cuarto la casa habrá estado en calma unos pocos meses entonces una noche yo escuché abrirse la puerta del cuarto que era de mi hermano sin prender la luz me levanté fui hasta el cuarto y lo vi vacío como siempre después oí pasos en la escalera bajé con cuidado nuestro living tenía un poco de iluminación por un poste de la calle allí fue que vi algo asomándose de atrás de uno de los sillones primero vi los dedos blancos después apoyó las manos asomó medio cuerpo de atrás del mueble pero no pude evitar gritar al verlo era un niño de ropas antiguas pero no tenía cabeza toda mi familia llegó al instante prendimos las luces pero no vimos nada más es como siempre cuentan los fantasmas se alimentan de nuestro miedo mientras más terror teníamos peor se iban manifestando me acuerdo que en una siesta yo estaba solo en la casa invité a una chica hicimos lo nuestro y después ella pasó al baño al salir estaba blanca del susto se vistió rápido juntó sus cosas y se fue sin decir nada ella vivía cerca varios días después recién me contó lo que había visto una señora de vestido blanco y antiguo sentada en la ducha como a ese niño que yo vi a ella también le faltaba la cabeza la situación límite y la que nos hizo tener que llamar a una especialista fue la siguiente el hermano de mi padre era un tipo bastante desubicado una tarde estábamos los tres viendo uno de los partidos de la selección mi mamá había salido de compras con mi hermano en el entretiempo mi tío que sabía lo que nos venía pasando dijo algo moviendo su entrepierna si encuentran la cabeza de la mujer avísenme que estoy necesitando amor en ese instante se cortó la luz los tres que estábamos en el sofá sentimos como se elevó y después volvió a caer la mesita que tenía cervezas y papas salió volando mi tío comenzó a quejarse sonaba como si algo lo estuviese asfixiando mi papá fue corriendo a buscar los fusibles yo quise ayudar a mi tío pero algo me empujó hacia un costado la energía regresó mi papá vino y entonces vimos a mi tío en el piso jadeando con los ojos enrojecidos y marcas de dedos en el cuello ese día nos perdimos el partido porque la televisión se quemó días más tarde se presentó en la casa un tipo que decía hacer limpiezas energéticas nos dijo que en la propiedad habían sido asesinadas personas hace más de 100 años no bastaba solo con encontrar y remover los restos los espíritus iban a seguir atados al lugar decidimos que no teníamos más opción que mudarnos no podíamos causar destrozos en la casa con la explicación de los fantasmas fuimos a un departamento más chico pero al poco tiempo los mismos fantasmas volvieron a molestar en este caso fue mucho peor al ser la otra casa más grande uno podía estar en la planta alta y oír ruidos abajo en ese departamento de cuatro ambientes oíamos ruidos todo el tiempo veíamos a los fantasmas pasar a cualquier hora tuvimos que recurrir de nuevo al especialista nos dijo que los muertos deseaban que nosotros encontráramos sus cuerpos ellos se habían asociado a nuestra energía o algo por el estilo tuvimos la suerte de que el dueño de la casa no había podido alquilarla o venderla durante un año llevamos al especialista este le explicó la situación el tipo se nos quiso reír en la cara pero nos dijo miren yo nunca vi nada pero esta casa siempre fue jodida de alquilar la gente no dura hagan lo que quieran pero si no encuentran nada me van a pagar lo que rompan nos dejó entrar el experto decía sentir energía en el cuarto que era de mi hermano bajo las maderas del piso encontramos otras mucho más antiguas y allí debajo dentro de un objeto del tamaño de un ataúd había algo aterrador un esqueleto junto a otros dos más pequeños según el especialista los cráneos no estaban en la casa avisamos a las autoridades luego pudieron constatar que los restos tenían aproximadamente 150 años eran de una mujer y dos niños luego de aquello los fantasmas dejaron de molestarnos también nos enteramos que la casa se vendió rápidamente y no volvieron a ocurrir fenómenos paranormales durante muchos años yo quedé fascinado con la posibilidad de saber algo sobre los cuerpos en 2018 ingresé a la carrera de criminalística de casualidad encontré un documento fascinante hablaba de relatos de un criminal húngaro que decapitaba a sus víctimas lo espeluznante es que según los documentos este tipo se las arreglaba para viajar a diferentes países asesinar decapitar meter las cabezas en maletas y después enterrarlas en el patio de su casa en su país natal encontré mucha más información que podría dar fe de que este psicópata estuvo en nuestro país entre 1820 y 1860 pero dicha información voy a presentarla en mi tesis no puedo revelarla ahora lo único que puedo decirles es que si investigan por su cuenta van a encontrar no pocos asesinatos mediante decapitación en esos años quien sabe si del otro lado el crimen nunca se resolvió quizás una persona de ese país no tiene idea de que bajo el suelo de su casa se haya el horror de los decapitados esta historia es real buenas noches mi nombre es Horacio te cuento mi historia breve rápido yo vivo en el campo y mi viejo se iba a laburar es colectivero se iba a laburar tiene un accidente se rompe el talón de Aquiles se le separa de la pierna el talón literal y yo digo si no se curaba viste le saltó que tenía diabetes no tenía no tenía cura yo me agarro y digo bueno creo que lo reventaba si se cura el pie de mi papá me hago el gauchitis de san la muerte me lo iba a atacar viste al poco tiempo mi viejo se cura cura el pie bueno a todo eso ah que me voy a tatuar esa porquería y me voy a tatuar eso yo yéndome a trabajar se me aparece un perro gigante negro fuera fuera lo che paso por el cañaveral llego a la parada aparece una muerte yo del susto me voy y me vuelvo a mi casa no miento a los dos meses me junto me junto con mi señora con mi pareja nos fuimos a alquilar yo alquilando con ella ella se levanta asustada había un viejo que había un viejo que había un viejo que había abrió la puerta me levanto y le digo no hay nadie no hay nadie se levanta mi nene que había un perro adentro adentro de la casa un perro negro gigante yo le digo no hay nadie papi no hay nadie hay perro perro guau guau me decía miro por la ventana había un viejo en la ventana a todo eso recurrimos a la iglesia fuimos a la iglesia a la parroquia más cercana que había de acá fuimos vinieron me dijeron a la casa y me dijeron acá está el problema estaba la estampita de San la Muerte en la casa yo nunca la había llevado y después de que me bendijeron la casa se desapareció así que buenas noches y esa es mi historia hola Héctor buenas noches bueno mi historia pasó en la ruta 14 justo en el puente Ceiba una noche veníamos con mi hermano mi cuñada desde ese entonces con mi señora y una tía de ellas íbamos andando el auto empieza a vibrar todo el auto como que si algo pasara mi hermano se detiene a un costado se baja el auto queda en marcha en un domingo lluvioso pasaba la la medianoche bueno entonces levanta el capó él baja de su lado yo estaba sentado atrás a la derecha me bajo nos ponemos a ver el motor a ver si había algo flojo una pata de motor o algo y en ese momento yo estaba al lado de la banquina parado al costado de la banquina y pasan dos personas vestida caballero de smoking negro antiguo y ella con un vestido celeste antiguo yo estaba agachado en el motor y veo que pasan a mi derecha sobre la ruta caminando en ese momento como que no le di importancia simplemente como que sentí vi que pasaron esas dos personas no le di importancia realmente bueno el auto quedó en marcha siguió tranquilo no nos veía nada raro nos subimos al auto cuando avanzamos unos 20-30 metros esas personas desaparecen y se armó como un silencio adentro del auto nadie decía nada hasta que yo digo o yo estoy loco o fui el único que vio pasar esas dos personas bueno y realmente ahí habló la tía de mi mujer y me dice que sí que realmente que los vio que la vio que era un vestido acampanado abajo todo celeste y él lo vio de espalda con un smoking negro y la había visto mi cuñada y mi mujer también vieron lo mismo pero cuando arrancamos el auto desapareció ¿cómo va Héctor? buenas noches mi nombre es Brian bueno te cuento la historia que le pasó a mi señora nosotros habíamos empezado a salir y nos fuimos a vivir juntos nos fuimos a alquilar una piecita de 3x3 chiquitita bueno yo me iba a trabajar a la mañana y ella empezó a sentir presencia donde estábamos y después de un tiempo dice que la presencia era más fuerte sentía que se le sentaba al lado de la cama y la observaba dice que ella se quería despertar y no podía después de un tiempo nos fuimos de ahí y ella seguía con los sueños a tal punto de que se asustaba en el sueño y pataleaba y te juro era tan fuerte que yo la abrazaba fuerte para que no se sacudiera y me zamarreaba para todos lados era muy fuerte la verdad que a mi de hecho me asustaba cuando se despertaba así que imaginate bueno la radio está muy buena lo escucho todas las noches un abrazo grande a todos los oyentes hola Héctor realmente amiga me gusta muchísimo tu programa nunca te había escuchado hasta que retomaste la pop te recomiendo a todo el mundo y la verdad me encanta como relatas las historias paranormales lo que voy a contar es algo bueno pero para mi fue algo como que me ayudaron desde otro lado nos ayudaban desde otro lado fuimos con mi amiga Italia y teníamos que ir a un a un edificio que tenía departamento el cual ya habíamos reservado y teníamos que ir tipo dos de la tarde y bueno como nos faltaban lugares de recorrer en Roma nos quedamos un poco más y llegamos como a las cinco y media casi seis de la tarde y bueno empezamos a tocar el timbre y nadie nos atendía nadie nos esto era en Florencia nadie nos nadie nos aparecía para para abrirnos entonces este bueno mi amiga se empezó a desesperar dice cómo vamos a hacer no teníamos cómo llamar porque cuando estábamos cuando vamos al extranjero este tenemos el modo avión este así que no teníamos cómo comunicarnos y ya se oscurecía y de repente apareció una mujer alta bien vestida hablando en italiano nos preguntó qué hacíamos y le dijimos que nos había pasado eso me dijo sí, sí este cómo van a hacer una cosa así tienen que llegar a horario la chica esa que les alquiló no vive acá es la encargada pero cómo puede ser ustedes tendrían que ver o sea nos retó mal pero en el momento que nos estaba retando empezó a comunicarse con la encargada bueno dijo ahora ya viene bueno, bueno y bueno nos dijo todo eso no entró no entramos a ningún lado con ella y de repente no la vimos más se fue y después cuando vino la encargada le dijimos que la señora esa que la había llamado que de dónde era y ella no entendía quién la había llamado no sabe quién la llamó o sea que esa persona apareció nos ayudó y desapareció este fue como un ángel así que lo tomó como algo paranormal pero la verdad que nos salvó porque si no nos hubiéramos quedado en la calle no había otra posibilidad porque cómo hacíamos para llamarla si solo nos manejábamos por mail quería contar eso no es de miedo pero es algo que nos protegió bueno muchísimas gracias te hablo acá de Río Negro de General Roca te sigo escuchando y y te estoy recomendando a todo el mundo y vamos con el Martín Fierro Buenas noches Héctor ¿cómo estás? esta noche te escuchamos anoche te descubrimos y escuchamos la radio bueno te quería contar una historia yo me llamo Fidel soy formoseño esto pasó muchos años cuando yo tenía 17 años en Formosa venía de una fiesta patronal y la fiesta patronal es un baile de santo que se hace en el campo y en esa época estoy hablando en el 73 74 en el año 1974 75 aproximadamente nos movíamos todo a caballo y bueno yo venía de la fiesta patronal que había un baile de con candil que se le llama sol de noche que nosotros le decíamos lámpara allá bueno y venía por el monte por la picada y y es un camino eso en el medio del monte se le llama picada bueno y de repente se me terminó el camino me quedé en el medio del cardal y y se me manía el caballo y entonces claro yo quería salir y y mi caballo no se podía mover entonces yo tenía un puñal me bajo del caballo y le hago la cru le clavo una tierra al puñal y le hago la cru y ahí como que se desata el caballo la manía y ahí seguí seguí camino llegó a casa era una picada más o menos aproximadamente mil metros de de larga entre el medio del monte y bueno llegó a casa y cuando estaba llegando a mi casa ahí recién me asusté bueno de sencillo el caballo lo lo doy a tomar agua y le largo en el piquete para que vaya a pastear y y me voy a dormir y el otro día le cuento a mi viejo y a mis hermanos lo que me había pasado y eso son historias que pasan en el campo nosotros le decíamos que son pobres eso viste allá y después este en otra oportunidad también fuimos eso éramos como 7 8 muchachos todos pibe teníamos 16 17 18 años aproximadamente íbamos todos a caballo otra fiesta patronal y veníamos por una ruta nueva que se hizo y y cerca de la ruta había un monte y ahí por un árbol seco había este como pareciera todo iluminado el árbol como luce así de 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 cosas de arbolito de navidad y según eso nuestros padres nuestros abuelos decían que era que ahí me tomo franticoto tengo 5 años una vez estaban andando en B&T después había dos nenas con un viejito después lo volví a ver a a este viejito y a las dos nenas y después había una nena que no tenía ninguna porción hola buenas noches soy Beatriz quiero contar mi historia que me pasó cuando era adolescente hoy tengo 67 me pasó a los 17 años a mí me crió mi abuela entonces en ese momento hacía poquito que había muerto había fallecido y yo era tanto el dolor que sentía por ella la extrañaba mucho entonces me iba al cementerio en bicicleta y era muy pero muy lejos el cementerio yo en bicicleta pero bueno entonces mi prima Liliana que tenía 7 años en ese momento me acompañaba y nos íbamos las dos bicicletas luchando decía que era al venir la tormenta parecía que era más fea la tormenta y oscuro y se ponía negro llegamos apurado al cementerio una tristeza un bueno era un silencio obviamente era el cementerio mucho silencio mucho silencio entonces nosotros corrimos corrimos porque se venía la tormenta y llegar de vuelta en bicicleta a volver a la casa era entonces salimos corrimos llegamos llegamos al cementerio a la tumba de mi abuela era terrible el cementerio todo oscuro tétrico llegamos medio asustadas pero de pronto empezamos a sentir en la galería porque de llegar de la puerta a la tumba de mi abuela y una galería muy larga donde había las bóvedas donde estaban todas esas terribles impresionante llegar hasta ese lugar era tétrico también cuando estaban los días de sol bueno pero estaba oscuro y esa tormenta y truenos y bueno de repente empezaron a venir corriendo mucha gente muchos chicos corriendo que se reían y corrían y se reían muchos chicos corriendo riéndose y se reían y se reían entonces nosotros escuchamos nos miramos con mi prima como aliviadas porque había gente no estábamos solas entonces ¿qué hacemos? nos vamos a donde está el pasillo donde escuchábamos tantos risas para irnos con ellos para irnos para la calle de nuevo nos asomamos y de repente se sintió un silencio sepulgar no había nada no había nadie solamente la tormenta y la oscuridad que se estaba viniendo no había nadie silencio silencio total totalmente silencioso no había nada nos miramos con mi prima que era chica pobrecita ella yo la vi que estaba blanca como un papel ya se desmayaba de repente sentimos un grito terrible es una cosa que no se puede soportar el susto que teníamos no sabíamos para dónde correr de repente viene una señora vecina que vivía justo a la vuelta de mi casa cuando la vimos a ella se nos volvió el arma al cuerpo y bueno le sonreímos y nos fuimos con ella a la calle hasta que salimos que agarramos la bicicleta y bueno picamos antes que no agarre la lluvia pero fue terrible terrible lo que nos pasó ese día hola buena noche una consulta para el doctor mi papá ya falleció hace 5 años yo lo sueño siempre pero lo sueño como enojado que peleamos que él me quiere pegar todo el día enojado mirándome mal y que en el sueño nos agarramos nos peleamos feo de querer pegarnos en los sueños pero me duele eso porque mi papá me amaba mucho me demostró siempre su cariño yo siempre fui respetuoso con él hasta que él partió pero no explico por qué los sueños siempre enojados malos queriéndome pegar a mí en el sueño que peleamos nada agradecer hola Héctor buenas noches mi nombre es Fernando estamos trabajando en el turno noche y te escuchamos bueno yo particularmente te escucho desde hace años y por un compañero ahora empezamos a escuchar nuevamente todas las noches sabes que paso a contarte mi historia mi relato pasó días después de que falleció mi viejo me quedé muy mal realmente me quedé me quedé muy mal después de de su muerte no podía querer verlo en un cajón encima iban a cremarlo después terminaron velándolo y bueno días después de que de que falleció mi viejo lo sueño me había quedado muy mal lo sueño en el living de la casa de mi vieja en su mejor momento estaba gordito estaba lindo estaba espléndido y estaba mirando una película de Cowboys que eran las que a él le encantaban y me sueño él estaba en su lugar tenía un lugar determinado en la mesa estaba mirando la tele me sueño yo sentado enfrente de él me mira la mano y nada me aprieta la mano fuerte y me dice que que esté bien que que no le gusta que verme llorar y que que él está él está tranquilo nada me puse me puse a llorar y le pedí que que me cuidara que me guíe y nada después cuando me desperté sentí sentí como un alivio importante pero bueno nada no sé si realmente vino a despedirse fue un sueño fue no sé algo que quise que pasara pero bueno esta es la historia que tengo quiero creer que vino a despedirse Buenas noches Héctor te voy a contar la historia que le pasó a mi hermano Mauro de Tortuguita resulta que él había encontrado un cuadro con la figura de tipo un indio algo así el cuadro lo encontró tirado y estaba pero impecable el cuadro bueno resulta que lo colgaron en su casa y el cuadro a la noche se movía se sacudía para todos lados se caía de noche se le movían las cosas del lugar hasta que bueno mi hermano con su mujer decidieron tirarlo bueno resulta que ellos tiraron el cuadro en un campo que hay cerca de mi casa fueron a la casa de mi vieja y cuando volvieron a la noche porque se quedaron ahí hasta la noche cuando volvieron a su casa el cuadro estaba ahí colgado en el mismo lugar donde estaba siempre bueno tuvieron que llamar a una persona para que la verdad que eso no tenía explicación tuvieron que llamar a una persona para que venga a bendecir la casa y de paso se llevó el cuadro que estaba ahí el cuadro que estaba ahí colgado se lo regalaron al muchacho este que vino a bendecir la casa y nada esa era la historia que le quería contar y bueno la cuento yo porque mi hermano no se anima a contarla y bueno está muy buena la radio y lo escucho siempre sigan así saludos a todos buenas noches mi nombre es Ariel soy de Río Negro les cuento hace un tiempo atrás tuve un sueño como que yo estaba como que yo estaba muerto y yo mismo me estaba mirando cuando iba saliendo mi alma y yo decía no Ariel no se va a ir no se va a ir y en eso me despierto y yo estoy parado en la cama y mi señora me tiene agarrado y mi señora que yo estaba frío 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 ese día quedé más bastante y no se me va más esto fue hace un año y medio dos años atrás no se me va no me lo olvido nunca lo escucho todas las noches me encanta el programa así que les mando un abrazo desde Cervantes provincia de Río Negro Héctor buenas noches mi nombre es Gabriela ya he llamado por otras historias y han salido al aire más de una oportunidad yo ya te había contado anteriormente este mismo año que mi abuela había vencido el COVID en el hospital Argerich y que se le había aparecido un hombre con un sombrero negro justo creo que el licenciado Laceras había estado hablando sobre el caso porque justo había expuesto mi caso y él estaba en ese momento allí en ese momento mi abuela hoy está en una residencia hace uno o dos días hablando conmigo por teléfono me contaba que el mismo hombre que había visto en el hospital se le había aparecido a la noche en la habitación pero la habitación de la residencia es donde se encuentra ella en este momento y que varios viejitos ya también la habían visto que no estaba pasando esto anteriormente pero sí ahora y hablando con una de las mujeres que trabajan en el lugar me dicen que es muy habitué que a los ancianos se les aparezca un hombre con una galera o un sombrero negro y que muchas veces lo que ocurre es que las personas después de vivir este evento esta aparición fallecen al día siguiente los ancianos muchos fallecen al día siguiente o esa misma noche es como que yo se voy a la conclusión de que mi abuela evidentemente o está Dios en el medio o no sé porque ya se le apareció fácil unas dos o tres veces y ella sigue acá con nosotros la entidad siempre dice como vamos y ella grita y dice que no les mando un saludo duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop esta es la historia real de lo que doña Gabriela se llevó en primera persona esta historia le ocurrió a mi viejo y quisiera contarla porque yo mismo la vi porque ocurrió desde que yo era chico hoy ya pasé los 70 y aprovecho el aislamiento social por el coronavirus para relatar esta historia papá siempre fue de lo que hoy llamarían un tipo emprendedor pero que siempre se llamó busca vidas sacaba plata de donde fuera para comprar lo que creía que era un negocio y siempre le pegaba siempre hace 60 años se escuchó de una zona en la costa bonaerense que estaba creciendo y que se incursionaba en el negocio hotelero y gastronómico se iba a llenar de guita pidió plata prestada vendió cosas se metió a revender mercadería trató de hacer todo lo que podía para poder juntar los mangos que lo llevarían a aquel negocio que decían lo iba a poder hacer para no trabajar más de por vida en 6 meses logró juntar lo que había calculado largamos todo y nos fuimos con mamá y él a costas bajas donde la playa nos esperaba para disfrutarla y ganar dinero en esa época costas bajas era un conjunto de casas de clase media alta y alta junto a algunos hoteles muy bien puestos pero mi viejo tenía una idea en mente que era un plus en aquellos tiempos un hotel en la misma playa en ese lugar las piedras descendían hasta que se convertían en arenas gruesas usando las de basamento ese hotel iba a ser la gran novedad considerando que en aquella época iban turistas de muy buen poder adquisitivo eso representaba un gigantesco ingreso seguro y para siempre sumándole entretenimientos y gastronomía el dinero que juntó mi viejo empezó a gastarse por demás se caían columnas que destrozaban techos y basamentos se herían algunos albañiles el arquitecto hacía malos cálculos parecía que una maldición nos iba a volver a depositar en buenos aires pronto pero sin un peso partido al medio papá se había metido en muchas deudas para hacer de este su más grande y próspero proyecto el que lo dejara de hacer un busca y convertirlo en un próspero empresario estamos hablando de inicios de los 60 cuando aún se pensaba en que había ascenso social y la palabra valía mamá entonces un día se le acercó mientras papá miraba el mar desde una pequeña playa de piedras que se adentraban en el agua llamada playa Kleiner le comentó que a 200 metros arriba en un derruido caserón vivía una vieja llamada Doña Gabriela que tenía fama de bruja y que la visitaban muchas de las cajetillas que visitaban costas bajas para arreglar temas románticos mi viejo estaba desesperado y no sabía ya qué hacer pero le preguntó para qué ir si lo que ella hacía era atar gente y no hacer prosperar negocios mi vieja le respondió que comprobar no perdía nada aquella misma noche fue hasta su casa mi padre me contó que cuando fue dio una choza humildísima de piedra y mezcla solitaria que más bien parecía el refugio de unos pescadores en esa noche de invierno el temporal aullaba como una hiena a las puertas del humilde santuario y desde gran distancia los sirios encendidos del altar que jamás se apagaban titilaban en la morada de la vieja y parecían un velorio cerca el mar azotaba las rocas de playa Kleiner dentro de aquella choza había un minúsculo altar coronado por lo que parecía una imagen de la virgen de Luján tallada en madera que siempre aparecía rodeada de flores la estatuilla lucía un manto de niandutí y estaba rodeada de unos sirios labrados posados en candelabros que iluminaban el lugar dándoles color de muerte a los rostros de las jóvenes y ricas devotas que habían concurrido todas estaban arrodilladas ante la estatuilla y oraban ante ella al salir del pequeño templo la ocupante de aquella casa misteriosa y silenciosa acompañaba a la chica que se iba y recibía una propina de su parte lo que más le llamó la atención era que las chicas habían ido en una fila de coches de lujo el secreto estaba en lo supo después la virtud atribuida a la estatuilla ellas concurrían a ese solitario lugar para elevar sus oraciones eran niñas bien que se hospedaban en el hotel San Martín o en los pocos yalettes de tinte europeo de aquel entonces supuestamente el poder de la estatuilla fortalecía las pasiones de los hombres hasta llevarlas al altar cuando volvió la anciana a la casa lo miró a mi padre lo llamó por su apellido Saronno dijo que lo conocía que pasara a otra habitación que sabía por qué había ido hasta allá ella se presentó dijo llamarse Doña Gabriela aparentaba tener unos 70 años pero si se la miraba con un solo ojo claro le preguntó a mi viejo si había ido para saber si el hotel iba a prosperar porque quería que fuera algo rápido tenía muchas chicas casamenteras rezando papá le dijo que sí porque todo le estaba saliendo mal desde que había llegado Doña Gabriela lo atajó y le dijo que antes de empezar ella no era ninguna bruja adivina o hechicera sino que Dios hablaba a través de ella que por eso ella no cobraba nada y vivía de las propinas y donaciones que le hacían las chicas que iban a usar el oratorio mi viejo mi viejo entonces le preguntó si podía ayudarlo y ella le pidió cinco minutos caminó hasta el oratorio y se ubicó delante de las jóvenes que ni se movieron se arrodilló como pudo y empezó a rezar en murmullos mi viejo me juró cuando me lo contaba que la vio elevarse unos 25 centímetros mientras oraba o lo que fuese que estaba haciendo porque si le decían que esa estatuilla de madera no era la Virgen María sino Gina Lollobrigida o Sofía Loren se lo creía también a los cinco minutos exactos que doña Gabriela le pidió ella volvió hacia donde mi viejo estaba y le pidió que se sentara junto a ella le dijo que había hablado con él papá no quería saber quién era él que ese hotel sería un éxito y que no sólo tendría un hotel sino varios que sería millonario y que hasta el último de sus días vería su éxito plasmado en esa playa junto a la Kleiner la Siegel mi viejo ya estaba aflojando de la confianza cuando doña Gabriela le chistó y le pidió que no se relajara papá la miró extrañado y ella le dijo que cuando él muriera de todo el imperio económico que haría solamente quedaría su nombre y una palmera mi viejo me contó que se cagó de la risa en ese instante que con lo que le había dicho ya se sentía más que contento le dejó una buena propina y volvió a la casa donde estábamos viviendo con mamá nos contó todo esto en la cena y cuando contó lo de la palmera y su nombre estallamos todos en una sonora carcajada para diciembre teníamos todo listo no hubo más contratiempos aunque ustedes no lo crean ese verano fue un éxito rotundo y el siguiente y el otro también y así cada verano e invierno siempre estaba todo lleno a la playa ya no la llamaban la sigel sino la saronno por mi viejo aparte de los hoteles lleno de árboles plantas y palmeras la zona rocosa poniendo tierra sobre las piedras Doña Gabriela había muerto antes de nuestro segundo verano allí nos hubiera venido bien que siguiera viva entre las casas de costas bajas y el hotel había un gran bulevar de cinco carriles por el que los autos iban rápido una mañana de verano de 1978 mi viejo cruzó sin mirar y se lo llevó supuesto un torino murió en el acto lo velamos aquella noche en el primer hotel que construimos y luego lo enterramos en el cementerio de costas bajas de donde nunca más nos fuimos a pesar de que ese mismo verano un grupo de tareas de la marina nos chupó e hizo que firmásemos el traspaso de nuestras propiedades al jefe del área a la semana nos largaron nos fuimos hasta diciembre de 1983 y volvimos para la navidad de ese año vimos entonces que tiraron todo abajo solamente quedó en pie una palmera que estaba en un rincón la gente seguía llamando a la playa la Soronno doña Gabriela la había pegado solo quedó el apellido de papá y las palmeras pero eso no es lo único cuando volvimos a vivir a costas bajas yo iba a la Soronno y pasaba horas por las noches contemplando las ruinas que aún no habían limpiado del primer hotel una de aquellas noches vi que una vieja caminaba entre ellas sosteniendo una estatuilla de madera doña Gabriela ya tenía 80 años cuando murió y habían pasado 24 ya no se movía como una centenaria me acerqué despacio amparado en la oscuridad cuando estuve a 10 metros ella giró y me miró la estatuilla ahora era bien visible no era ninguna virgen lo que el manto de Neandutí ocultaba eran los cuernos y la cara del macho cabrío el demonio doña Gabriela rió fuerte me señaló y me dijo tu padre fue un codicioso entregó su alma por el dinero ahora es el esclavo de mi amo en el infierno y tu alma es la que sigue como paga esta historia es real fueron modificados los nombres pero la historia de base es cierta hola Héctor ¿cómo estás? mirá escuchá yo una vez estaba jugando con mi hermano y mi primo éramos chicos y estábamos jugando con unos palos así haciendo como espadas que se yo que iban y venían las espadas chocábamos todo se veía reflejado a un foco un foco de 80 de 90 watts que reflejaba nuestras sombras y vos sabés que en ese acto de juego que empezábamos que iba y venía con esos palos uno de nuestros palos con un golpe de uno de ellos sale a volar cuando yo lo voy a buscar una sombra agarra el palo de la sombra no el palo sino la sombra del palo y medio como que lo levanta y nos hace gestos como para venir a pegarnos el susto que nos pegamos el susto que nos pegamos fue terrible fue terrible es más en la huida del susto que nos pegamos uno de ellos tropezó uno de mis primos mi primo tropezó vos sabés que del cagazo ni volvimos a levantarlo nada es más se levantó solo el cagazo que nos pegamos era una sombra que sin haber nadie se movía sola se movía sola no no fue increíble ese susto no me lo saco nunca más me acuerdo siempre es verdad la verdad de los hombres sombras de los que están hablando ahora ustedes desde la radio que está diciendo la mona es totalmente coherente es así porque no había nadie nadie que pudiera hacer esos gestos con la sombra menos agarrar la sombra del palo muchas gracias muy bueno el programa estaba mi hija durmiendo porque viene cada un mes viene a la casa a visitarme y dice que ella estaba como entre dormir y sintió como que la cama se hundía así como que había una persona con un gran peso así la cama y dice que la hace mucho al lado de ella y la agarró y la agarró atrás y no se podía despertar la sentía así que la cama se hundía y antes que logró despertarse la cama en otra habitación que yo tengo con el que viene ella a dormir siempre ahí y yo a veces duermo ahí también claro un mes antes soñé con mi mamá que ya fue llegando en 2017 en navidad y ella me decía que tenía que fumigar la casa de los bichos como fumigarla de araña hormiga todo eso yo no entiendo que fumigar de curar la casa entiendo yo que le hice lo que es un mensaje que ella me quería dar ella era muy católica era muy católica y bueno yo calculo que debe estar en un buen lugar pero me daba esa arroquencia que tenía que curar la casa que fumigarla hola buenas noches como están mi nombre es Miguel viví dos años en Haití de las historias de zombies te puedo contar bastantes porque es muy común es muy común en Haití todo lo que se ve en relación a zombies en realidad hay una sustancia según parece producida por un pez un pez tipo el pez globo y con eso se genera ese tipo de narcótico que puede dormir el cuerpo y puede dormir los órganos a tal punto que quedan en estado cataléptico por mucho tiempo y hay otra sustancia que se le agrega posteriormente al cuerpo a la persona que no está fallecida está enterrada viva en realidad y de esa manera lo reaniman queda en estado de locura en estado de desesperación por supuesto totalmente deteriorado pero es verdad eso en Haití es muy común se le tiene mucho miedo a los médicos vudú el vudú es muy común y por supuesto hay mucho terror con eso en ese país es un país muy místico muy misterioso así que bueno esa es mi historia gracias Héctor que sigas bien hola que tal yo recién conté la historia del chico que tuvo esa experiencia en el hospital Borda de que ve a la chica levitando con Héctor y me parece que Héctor no me entendió pero lo que quiero es más o menos denunciar o no sé si denunciar pero necesito saber qué está pasando en el hospital Borda o sea lo que le conté algo está pasando en ese hospital hace 5 años me dijo que fue esto o sea que en el hospital Borda se están haciendo estas cosas y hace mucho tiempo y seguramente se están haciendo yo estuve en el hospital Borda sí fui paciente también y vi muchas cosas túles pero no no como esto porque fui como paciente no como como él mi compañero de vigilancia como como vigilador no no llegué a entrar a un lugar así pero me parece que Héctor no está entendiendo lo que le estoy diciendo el que le estoy diciendo es que en el Borda se deben estar en este momento practicando experimentos muy siniestros pero que ni siquiera tenemos el alcance de imaginar eso es lo que le quise decir en el mensaje y me parece que no me comprendió es más no me comprendió no es que ni siquiera creo no no me comprendió le estaba diciendo eso y no me comprendió pero en el Borda se están experimentando se están haciendo experimentos sobre paranormal o actividades como por ejemplo se hizo en la KGB en su momento con niños o con toda clase porque eso es lo que le dijeron a mi compañero que en el fondo habían más casos más complicados más complejos mucho más complejos y más aberrantes para decir una forma o para la comprensión del ser humano común que para eso no dejaban pasar a nadie porque no alteraban el juicio cualquiera o sea se volviera loco cualquiera persona que podía ver esas cosas yo creo que esto se tiene que escuchar porque tiene que saber que en el Borda se están haciendo experimentos muy complejos me explico eso lo que le quise decir a Héctor bueno chau quién sabe la cantidad de cosas que podrían llegar a estar sucediendo en el hospital como en tantos otros lugares como mínimo esto y otras clases de experimentos en este país o en los hospitales en nuestro país por lo menos el Borda y Héctor lo está dando por desapercibido como que no es tan importante superándolo para lo normal que no es paranormal sino es realmente lo normal porque la psiquis humana tiene la capacidad de levitar objetos la telequinesis la telepatía etcétera y todo este tipo de cosas se están experimentando en estos hospitales por lo menos en el Borda lo sabemos porque mi amigo es una persona que no cree en nada es totalmente seria es una persona totalmente seria pero este o sea no cree en absolutamente nada para que me diga esto es porque realmente lo vio de verdad yo lo puedo dar pongo la mano a fuego por esta persona es porque realmente vio una chica levitando a 20 centímetros en la cama y con la mirada le cerró la puerta en la cara y el médico le dijo esto no es nada con todos los casos que podés llegar a ver en el fondo que son mucho peores la cantidad de cosas esto fue hace 5 años o sea la cantidad de cosas que pueden llegar los experimentos que pueden llegar de hace 5 años para acá adelante que se habrán hecho y lo que se podrán estar haciendo en este momento es una cosa que no se puede dejar así como una cosa ah que bueno que lindo lo que me encontraste chao y ya terminó eso es algo que tiene que digamos no sé pedir que se salga la luz que se investigue que alguien pregunte que está pasando o alguien averigüe te lo juro que a mí a mí digamos a lo loco me agarra ganas de ir y hasta a lo Borda y treparme por los techos y meterme primero preguntarle a mi compañero más o menos cuál era el pasillo y meterme en ese lugar así a lo loco viste pero tío la verdad esta persona no es una persona de esos vigiliadores que le encanta contar cuentos de rueditos que escuchó yo conozco muchos vigiliadores que cuentan historias de rueditos que le escuchó cosas que sintió que le tocaron el hombre y esa huevada escuchan voces es muy común en mi trabajo a mí también me pasaron esas cosas pero esto y este vigilador en particular es una persona que no cree en nada o sea para que realmente te diga me pasó es fuerte es porque realmente le pasó realmente vio de verdad esta persona realmente vio una pibita levitando en el aire y con el mirar le cerró la puerta y el mismo médico le dijo hay cosas mucho peores mucho más adelante por eso no dejamos a nadie entrar me parece que hace 5 años atrás y este me lo dijo hace 5 años que le pasó hace 5 años atrás hace 5 años para atrás para adelante por lo menos quizá vaya a saber cuánto tiempo años antes atrás 5 años atrás para adelante se viene haciendo experimentos con telequinesios o capacidades paranormales de las personas y quién sabe si se sigue haciendo porque fíjese que yo le cuento a una persona como Héctor Rossi o a los oyentes algo tan así que están en el tema y ahora sí no me dan bolilla y sin embargo si no me dan bolilla esta gente esta persona que está en el tema no me dan bolilla imagínense gente cualquiera menos menos o sea ahí adentro de esos lugares por lo menos en Leboras quizá en otros hospitales también pero por lo menos en Leboras sabemos que se están haciendo prácticas actividades paranormales dentro experimentos paranormales dentro de esos hospitales con gente que tiene poderes telepáticos o lo que sea y a mí me encantaría ir y revisar saber qué carajo está pasando ahí adentro pero que yo le cuente a Héctor y me lo diga como que buenísimo gracias che por contarme que cualquier bolude no eso es algo que se tiene que averiguar y pedir que se averigüe y que alguien investigue y que vea y averigüe si realmente se está haciendo algo hay algo extraño ahí o no o no está pasando nada es muy loco lo que me contaste muchacho lo contaste yo te lo cuento vos solo y nadie más porque él sabe muy bien y aparte tiene una reputación que los demás lo pueden tratar de loco no quiere eso me lo contó a mí porque sabe que yo no voy a tratar de loco aparte porque él sabe que en realidad él no quiere esas cosas pero él lo vio y yo creo en él porque es una persona tremendamente seria o sea vos le hablas de un noveni de un fantasma y se te cae la risa no cree nada pero cuando me contó esto porque él se quedó y aparte estaba temblando cuando me lo contó no esto es algo muy serio y Héctor Rossi lo tomó como algo como si fuera nada parece que se está equivocando hola Héctor equipo y oyentes de la noche paranormal me gustaría contarles una de mis experiencias paranormales yo tendría 7 u 8 años o 7 y 8 porque esto transcurrió durante un buen periodo me pasaba lo siguiente cuando me despertaba la noche para ir al baño me despertaba todas las noches a ir al baño yo dormía en mi pieza con mi hermano con la puerta cerrada la luz apagada en la pieza de al lado mi vieja así que estábamos tranqui porque de nuestra pieza la pieza de mi mamá había una arcada y nada más no había puerta como que nos sentíamos ahí ahora cuando yo me levantaba para ir al baño abría la puerta de la pieza que estaba en completa oscuridad y me encontraba con un pasillo largo el living otro living digamos la parte de adelante le llamábamos esa parte de adelante tiene unos ventanales enormes casi de desde el piso hasta hasta el taparroyo los tiene aún una reja y el jardín y demás ¿no? yo abría la puerta la luz del pasillo estaba prendida era la única luz de la casa que quedaba prendida y solo iluminaba el pasillo no más allá yo veía como quien ve así en la oscuridad todas al menos casi todas las noches por un periodo muy largo de tiempo a mi tío en cuclillas con su bombacha de campo beige y una camisa cuadro muy particular que se usaba en ese momento mirando hacia afuera con una mano agarrada de la reja la mano derecha agarrada de la reja la mano izquierda sobre su rodilla izquierda mirando hacia afuera hacia el jardín hacia la calle en guardia lo sentía yo como protegiéndonos en mi casa vivíamos solo mi hermano mi mamá y yo y bueno yo me levantaba para ir al baño y me pasaba esto casi todas las noches me daba mucho miedo a pesar de que nada era mi tío pero que hacía mi tío ahí en ese momento es como que yo sabía que no era él que no era físicamente él y eso es lo que me daba miedo sin embargo yo iba al baño hacia pis salía del baño sin darle la espalda o sea yo volvía caminando hacia atrás todo el pasillo porque el baño quedaba al final del pasillo pero en el pasillo le decía gracias y me iba a dormir y nada nada es algo increíble porque yo sentía que me estaba protegiendo y al mismo tiempo me daba mucho miedo me da miedo que se diera vuelta y me mirara con ojos rojos o algo así que uno ve en la tele pero no él estaba ahí mirando hacia afuera viendo que esté todo ok para que sigamos durmiendo y nada no sé si es una experiencia paranormal o una proyección de mi mente pero yo sentía o al menos creo hoy hasta el día de hoy que tal vez él intencionaba algo o algo así por las noches y su energía quedaba y nos llegaba de alguna manera les mando un abrazo enorme los quiero un montón me encanta el programa soy Bruno del Jaüel hola Héctor buenas noches bueno mi nombre es Marcela de Banfield y bueno antes que nada te quería decir que bueno que amo la radio amo la trasnoche soy una fiel seguidora desde el año 2016 2017 en uno de los peores momentos de mi vida tuve que afrontar una batalla espiritual y por casualidad los escuché los encontré y bueno fueron un gran puente de ayuda y de salvación para mí en ese momento y todo eso lo tengo en mi recuerdo y lo tendré guardado siempre hoy es el día que son mis compañeros para todo escucho la radio en todo momento durante el día cuando estoy haciendo algo cuando trabajo cuando cocino siempre con la radio te quería contar una historia que me pasó hace unos 5 5 o 6 años pero bueno nunca me animé en mi casa y bueno siempre esperé el momento para contarlo y te lo voy a resumir y hacer lo más corto posible era una noche de mucho calor pleno enero se había cortado la luz estaba en la terraza de mi casa lo único que no se iluminaba era la luz de la luna y estábamos yo con dos sobrinos entre 8 y 10 años y mis hijos también entre 12 y 13 años bueno te resumo lo más que puedo hablábamos de las materias del colegio no hablábamos nada paranormal mi hijo el más grande en ese momento con 13 años estaba apoyado sobre mis piernas mirando al cielo era el único en un momento me dice ma que es eso y me señala y llegamos a verlo todos los 5 que éramos en ese momento era como un ave muy grande muy grande yo nosotros calculamos todos coincidimos como si fuera un tamaño de un auto tenía sus alas extendidas y volaba con una manera muy lenta era llamativo que el movimiento de las alas era algo muy lento pero que se podía apreciar perfectamente el movimiento de las alas volaba en círculos sobre nosotros y los chicos empezaron a gritar obviamente yo traté de calmarlos y eso se perdió en una casa alta que continúa de la mía traté de calmarlos yo estaba como en shock los chicos me preguntaban qué era y en ese momento que yo trataba de explicar explicarme a mí misma vuelve a aparecer esto que nunca voy a saber si era un bicho un ángel un ave era muy grande para ser un ave y vuelve a aparecer se vuelve a mostrar sobre nosotros haciendo como un movimiento en círculo sobre nosotros a esto los chicos se vuelven a asustar esta vez peor y salimos todos corriendo hacia adentro porque estaba era una noche que no había luz estaba todo muy oscuro y nos metimos adentro y esa noche no durmió nadie así que bueno esto quedó quedó para siempre y obviamente que mis sobrinos es el día de hoy que ya son todos mucho más grandes ya son adolescentes grandes no nos dejamos de acordar y de pensar en eso nunca más lo vi bueno Héctor quería compartir esto con la radio con todos con los oyentes la radio es lo mejor que hay un beso hola familia paranormal como andás dentro buenas noches verá tengo una para contarte no me pasó hace mucho era medio hora atrás estaba volviendo de Ferré provincia de Buenos Aires Maquesuro debes conocer yendo por las 50 en dirección a Colón para cargar el GNC hay un trayecto un tramo de las 50 que es camino de tierra está todo prácticamente casi todo roto tenés que ir despacio vos sabés que cuando estaba agarrando el camino de tierra vi la ventanilla baja ahora estoy un poquito más tranquilo pero aquí está bastante a la defensiva tenía la ventanilla baja de mi lado y siento que quiebra una rama pero fuerte se viene con toda entre los suyos yo agarré cuando escuché eso me atiné a ver que pensé que era un perro sale pero una cosa negra con ojo rojo eso fue lo que vi ojo rojo parecía el infierno eran brasas dos puntos rojos eran brasas cuando vi eso se me erizó la piel la escrota hasta ahora me agarró para los fríos y salí creo que eso cuatro kilómetros de calle de tierra lo hice no sé tres minutos la verdad horrible horrible la sensación así que por los que andan tengan cuidado y no entren por la ruta 50 cuando salen de Ferré para agarrar y ir hasta Colón no, no lo hagan agarren otras no a las 50 hola, hola ¿cómo estás? bueno, mira estaba escuchando la radio recién, recién te comento yo soy policía de la ciudad bueno, yo ahora estoy en una garita cuidando un barrio bueno, nada me acordé de que había unos gente tuyos que contaba que cada vez que escuchan el programa pasa algo y quería compartir de eso a mí también me pasó algo un día estando en la consigna cuidando a una persona en un PH estaba escuchando la radio la mayoría conoce como es un PH ¿no? tiene un un patio están divididos distintos departamentos o casas divididos por un muro y un patio la mayoría son de esa estructura ¿no? resulta ser que cuando termina el programa de ustedes yo como que te quedas así como con una pequeña hora de temor algo así por decirlo ¿no? y estaba ahí terminó el programa ponerle no me acuerdo creo que terminó a las 12 o a las 1 no me acuerdo bien a qué hora pasó esto no me acuerdo bien ¿no? pero pasó a la media hora o a la hora que terminó el programa de ustedes pasó que había un plantero le dicen ¿no? eso que tiene plantas así todo de metal estaba puesto sobre el muro muy finito y un plantero pesado ¿no? y a eso de los 20 minutos de media hora que terminó el programa de ustedes cayó el plantero solo cayó solo al piso y se rompió ¿no? y el tema es que no pasó nadie para empujarlo no pasó nadie ni un gato perro nada porque yo estaba ahí no pasó nadie cayó solo ahí me quedé pensando que sí pasan cosas cuando se escucha este programa y agregamos un plus más a esta historia yo estoy de servicio ahí en el Banco Nación Central y el otro día buscando en YouTube poquito la historia del Banco Nación vi vi que tiene su historia que fue de todo un poco ese lugar antes de ser el banco y bueno lo busqué a raíz de lo que me pasó a mí en la recorrida resuelto cerca a la noche me mandaron a recorrer el primer subsuelo me dicen fijate que hay una puerta y vos ingresas por esa puerta y hay un pasillo todo que es de madera viejo porque tiene algunas cosas como de madera vieja ya cuando bajé ahí como que bajé al subsuelo a recorrerlo como que parecía tenía un fondo como de cementerio parece todo con mármol bueno en fin la cosa es esta a la una y media de la mañana me mandaron a recorrer y cuando adentro al pasillo todo oscuro escucho que yo era un bebé adentro del pasillo no 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 recorrí como pude y salí y el bebé lloraba obvio que no había ningún bebé a la una y media de la mañana no había ningún bebé ahí pero en fin me quedó eso se lo comenté a mis compañeros me dijeron no 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 la recorrida tenés que hacerlo con audiculares porque vas a escuchar de todo y ver también así que nada de noche medio que tenemos un poquitito de temor en fin era para compartirlo hola Héctor como estás Darío Chusengo te escucho todas las noches la verdad que es un programa muy interesante estoy trabajando soy guardia de seguridad en una garita en Castelar sos mi fiel compañía todas las noches hasta las 12 la verdad que me haces pasar rápido la hora te agradezco un montón bueno mi historia es la siguiente esto sucedió en mi casa anoche como siempre suele pasar que hay veces que como mi cuñada trabaja de noche deja a su hijo o sea deja a mi sobrino en casa que la cuida mi señora y el nene siempre venía a casa últimamente ahora no está viniendo y no sé por qué será ahora seguramente vamos a sacar conclusiones venía y se quedaba mirando escuchaba escuchaba música viste por la noche me decía este tío me encendé la computadora se quedía jugando hasta tarde miraba películas una noche ¿qué es lo que pasó? se puso a escuchar música se puso los auriculares y me dice tío me dice ¿me podés prender la luz? me dice sí le digo agarro eso le enciendo la luz ¿qué pasó? ¿qué pasó de nano? le digo yo y me dice ¿no escuchás? me dice que ¿no escuchás a esa señora? me dice así me dijo ¿cómo se hace señora? me está poniendo la piel de gallina Héctor piel de pollo me dice ¿no escuchás a esa señora? no le digo ¿qué señora? le digo cada vez que me pongo los auriculares pongo la música me dice apaga eso y la verdad que yo no sabría en serio le digo no, no, no debe ser la televisión le digo de nosotros le digo no, no, no tío me dice yo sé lo que escuché nueve años Héctor nueve años yo sé lo que escuché tío me dice me pongo los auriculares enciendo la música apaga eso ¿qué es lo que te digo yo? ¿por qué puse el título de mi abuela? porque a mi abuela si hay algo lo que nunca le había gustado es la música no sé por qué pero jamás jamás le gustó la música mi abuela falleció hace hace un par de años nada más y y a mí se me hace que después de este acontecimiento que pasó que esto pasó hace una semana una semana y media más o menos habrá sido este yo en casa equipo de música no tengo no escucho porque no es porque ella nunca le haya gustado sino que a mí tampoco no me llama mucho la atención este y si me llama la atención ahora me di cuenta de que puede ser de que haya sido ella le conté a mi señora mi señora también sabe todo pero los que no saben son los chicos imagínate que si los chicos llegan a saber que anda mi abuela dando vuelta todavía ahí en la casa pensando que quién pone música quién no y ella se aparece solamente con un habla y los chicos se me van a mudar todos pero bueno esa es la la historia que te quería contar de mi sobrino escuchando a mi abuela que le diga que que apague la música la verdad que increíble el pibe no va más para casa ya te aclaro que hace una semana y media que el chico no va a casa Héctor solo es mejor te escucho todos los días y la verdad que que sigas por muchos años más hola Héctor soy Kevin de Libertad quiero contarte brevemente dos historias una historia es más espiritual que paranormal de terror pero yo lo tomé por el lado divino yo saliendo bueno de la iglesia una noche un día de semana a la noche que pasa yo de la iglesia tengo dos cuadras a la estación de Casanova para ir a Libertad donde vivo entonces me voy a comprar un pancho viste yo el chocho la vi voy a cruzar la calle Tokio que se llama así y de repente bueno yo cruzo y yo siempre veo para la derecha pero me olvido de mirar para la izquierda porque porque todos los autos vienen de la mano derecha yo paso como veo que no viene nadie y de repente atino de reojo a mirar que de mi lado izquierdo se acerca una moto a todo lo que era venía encima loco no sé que se colgó y se empezó a mirar para otro lado en vez de mirar para adelante y yo lo atino a ver y me quedo shockeado viste o sea de repente me quedo así mirando y de repente no sé siento no sé como explicarte viste pero siento como que me empujan para me quedaban tres pasos para llegar a la vereda y siento un no sé me empujaron yo sentí que el golpe me empujó y fue fue eso o sea me empujó alguien me empujó no sé yo lo tomo por el lado de vino mirar si no me empujaban yo creo que me chocaba la moto ocurrió una desgracia eso fue por ese lado bueno creo que Dios me estaba cuidando en ese momento después la otra historia también breve te voy a contar mi señora Eliana ella bueno de chica ve cosas ve un par de fantasmas ve sombras todo en casa nosotros ya nos acostumbramos o sea no molesta no hacen cosas raras sino que se cruzan y un día señora lo que hace es saumerios saumos velas se dedica a eso a hacer artesanías también un día bueno yo estaba de su mano derecha ella estaba haciendo saumos en la mesa con unas gavillitas de hierro que después eso se para de fumar la casa sacar más las energías y bueno lo que hace ella es empezar a mirar así de reojo yo estaba de su lado derecho estaba jugando a la computadora y ella mira así de reojo y me dice amor no me vas a creer que le digo al lado mío hay un nene encima me lo describió todo había un nene peladito sentadito mirándola enamorado mirándola como hacía eso de las hojas y bueno esa fue algo que me impactó porque claro yo atino a ver y digo en serio ¿dónde? en mi izquierda yo estaba al lado derecho yo nunca vi nada gracias a dios nunca vi nada pero ella lo toma como algo como si nada y yo ya me acostumbré porque ella está tranquila y bueno yo estoy tranquila así que bueno está buena la radio muy buena gracias hola buenas noches mi nombre es Emiliano soy acá visitador de Barraca bueno ya hace poco me comuniqué con ustedes y quería contar que más que nada están pasando cosas paranormales acá constantemente en el club yo soy vigilador de la noche y más que nada he visto espíritu caminando en la parte de Quincho desde el estacionamiento miramos como se prende y se apagan las luces de palcos veo como sombras caminan por ahí y acá en Quincho si se manifiestan mucho alguna vez hay olor como azufre digo bueno junto acá viste tenemos el Sianse acá una dos, tres, cuatro era una de esas sí acá fallecieron una gente que laburaban acá y todavía siguen apareciendo raro porque lo veo todo el tiempo hola Héctor gracias por tu programa cuando yo tenía 17 años y luego de una serie de eventos importantes que habían ocurrido en mi casa eventos paranormales a lo largo de todo el tiempo que vivimos ahí porque mi padre pudo comprar esa casa una casa muy vieja de campo una noche él estaba durmiendo junto a mi mamá y luego de una pesadilla se despierta repentinamente y bueno del lado derecho de donde él dormía hay una ventana de un metro y medio de alto por un metro de ancho entre la pared y la cama hay como un pequeño pasillito donde él puede levantarse con la mesa de luz y todo y ve que hay una nena mirándolo justo en la ventana del lado de adentro y él la queda observando por unos segundos cierra los ojos y dice no, no puede ser no, no puede ser lo que estoy viendo los vuelve a abrir para ver si era parte de su somnolencia o o o que era y bueno esa nena seguía ahí cuando volvió a abrir los ojos lo miró y se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer luego de un tiempo de averiguar que de qué se trataba este esta presencia que que la hemos visto todos en mi casa resultó ser que que en la época de los 60 habían tirado a una nena a un pozo de agua que hay justo en el medio de esta casa de campo y bueno esa nena nunca la sacaron de ahí saludos y que tengan buena noche si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tan tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco hola Héctor te estamos escuchando como tiene que ser querida saludos chiquis muy buena la radio gracias beso aquí llevo las doce aguante loco y siempre firme acá los saluda Luciano siempre más en compañía así que nada mejor que eso quien llegó a las doce de la noche con nosotros once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres que hace loco llegamos a las doce de la noche hasta el final dale guachín Marcos el recolector de guerrillas llegamos a las doce como tiene que ser hola loco soy un viejo oyente pero de todos los días y de la otra vez que tuviste mirá donde está mi tele hermano en la caja no la saco para nada de vez en cuando cuando viene mi amiga que quiere mirar algo a la noche viste pero está ahí en la caja te escucho siempre locura gracias loco me encanta el programa que haces antes te mandaba algunos mensajitos que otros pero bueno ahora estamos de vuelta estamos de vuelta en el ruedo espectacular loco siempre 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 papito vamos gracias loco quien llegó a las doce de la noche hola chicos es verdad estamos esperando mona dale loco te escucharía en casa Héctor pero no puedo no puedo mi mujer me saca matando te llevo a poner la radio hola Héctor buenas noches acá con mis hijos te escuchamos siempre excelente un saludo desde Montegrande saludo a Montegrande Héctor aguante la paranormal aguante mi compañera hasta las doce toda la noche apaga la tele quien llegó a las doce de la noche de este super lunes diecisiete de octubre y mandó un mensajito por instagram arroba Héctor locutor ok hace una historia en instagram etiquetame arroba Héctor locutor ok Héctor así llegamos a las doce de la noche hola lejos llegué a las doce acá arriba de mi para normas apaga la tele gato dale guacho chicos esto es real esta historia es real soy Miguel de Tandil la que estoy escuchando en la pop lo escucho todos los días de luna a viernes para normas bien loquito los conocidos míos les pasé la información dale loco soy Miguel de Tandil chau querido si te llaman de ibope tenés que responder que de lunes a viernes de veinte a veinticuatro escuchás pop radio si Héctor yo también llegué a las doce bien 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 besote soy Nadia besos hola Héctor hola chiquis llegué a las doce genio gracias a vos Héctor espectacular como tiene que ser yo llegué a las doce ¿qué te pasó en la voz loco? muy buena radio muy buena radio cargan las contachuelas muy buena radio está haciendo cargan las contachuelas hola Héctor querido ¿qué haces papá? ¿qué haces loco? el Vigil ¿qué haces loco? para todo el equipo para todos los oyentes loco apaguen la tele apaguen la tele querido dale loco como tiene que ser te mando un saludo grande saludo loco sos el mejor locutor de la pop bueno 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 para un poquito que me la voy a creer querido buenas noches ¿qué haces loco? soy Hugo de recreo hola Hugo ando viajando acá estoy con la ruta 3 yendo hasta hasta más pospas y después me voy para Santa Fe te mando saludos saludos loco muy buenos programas gracias querido cuando vengo para estos lados te conecto para poder ir escuchando espectacular querido si Héctor llegamos a las 12 acá escuchándote como siempre dale loquito Héctor Héctor llegamos a las 12 llegamos a las 12 Héctor vamos loco saludos saludos chiquitos acá con el compañero Marcos bombero de Campana y bombero de Paranacito custodiando un fuego escuchando la pop dale loco vamos Héctor llegamos a las 12 bien querido ¿dónde tenía el celular en el corto? no buenas noches llegamos a las 12 llegamos a las 12 acá a los muebles de Catón un saludo vamos loco avante Catán querido hola Héctor equipo buenas noches era para contarte que la otra vez el viernes pasado fui a ver el recital de Guns N' Roses venía escuchando la pop el auto le digo a mi hermano mira mira está escuchando la pop porque yo le había comentado yo venía escuchándote el programa y que él lo escuchara entonces bueno nos subimos a luz nos está llevando para el recital y un muchacho tenía puesta la pop el chofer entonces yo le comento a mi hermano mira mira tiene la pop puesta y el muchacho me dice ah me dice porque escucharon trasnoches paranormal sí sí le digo yo le comentaba a mi hermano eso que se adhieren y lo empiezan a escuchar entonces el muchacho dice sí sí la escucho siempre es en el 2014 así que ahora la pongo y en ese tramito que me quedo de viaje que llegué más o menos para ver recital ocho y algunos minutos fuimos escuchándote hasta llegar a River así que quería comentarte eso porque me pareció muy gracioso justamente yo le venía comentando días anteriores a mi hermano que bueno que escuchaba tu programa escuchaba el programa y me gustaba mucho y justo el muchacho venía escuchándolo también así que ahora a partir de ahora él también te escucha y en cualquier momento te voy a llamar o mandar a un para contarte algunas historias que me pasaron un beso a la gente gracias por eso y gracias a todos ustedes por acompañarnos llegamos a las 12 de la noche toda la Argentina mañana volvemos mañana martes estamos en vivo a las 8 en punto de la noche para otra noche paranormal si te quedaste con ganas de más podés maratonear el programa en mi canal de YouTube en Héctor Locutor Héctor Locutor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!